Hola, bueno a todos, vamos a continuar con XCOM 2, Long World 2, puede que 3, no lo sé. Y, como siempre, no me acuerdo de qué pijo hicimos el último día. Hace dos semanas, fue la última vez que jugamos XCOM, la semana pasada no hice live stream, así que, para que no os acostumbréis, para que no penséis, madre mía, va a haber XCOM todas las semanas. No, habrá XCOM una vez cada luna llena, y puede que a veces tampoco, y solamente si eso. Si se alinean los planetas habrá live stream de XCOM, si no, pues no. Así que eso, no os acostumbréis, no os podéis fiar de nada, y mucho menos es que haya live stream de XCOM. Así que eso, pero no, la semana pasada salió el Zelda Breath of the, como se llame, Skyrim, y dije, ¿pa' qué voy a hacer live stream si va a estar todo el mundo viendo eso? Así que que le den por culo. Así que nada, pero bueno. Pues eso, y dijo, ha pasado ya una semana, se habrá olvidado de todo el mundo que el juego existe siquiera, y dentro de NAMP va a salir el Mass Effect nuevo, que yo pensaba que salía en mayo, y de repente sale en marzo y digo, anda pijo, qué cosas, me lo voy a tener que comprar. Así que eso. Pero bueno, salen juegos dentro de Naya, digo, ¿cómo es posible que haya pasado tanto tiempo tan rápido? No me he dado cuenta. Pero bueno, que voy a quitar la cámara. Vamos con XCOM, que a lo mejor es lo que nos importa, tengo que dejar esto pausado un momento. Del Death of Zelda Breath of the Skyrim. Pues si es lo que yo decía, es que lo es. Pero que le den. Voy a quitar la cámara un momentico, adiós. Y... Continua con las cosas de continuar. Cosas. Liberé... No, o sea, no liberé. Digo, esto tiene que salir dentro de poco. Ahora que por fin hemos puesto en marcha este lugar, deberíamos poder acceder a estos sistemas alienígenas inactivos. Por fin. Vamos a ver si os lleváis bien. Wow, corté justo antes de que apareciera, pero justo, justo. ¿Pero qué? Ya iba siendo hora. Oh dios, ¿tengo equipo? Shen, estoy detectando interferencias aquí arriba. Nos están afectando de forma generalizada. Estoy en ello. Algo ha activado tu enlace remoto. Pero, ¿cómo es posible? Nadie conoce estos sistemas. Shen, ¿qué demonios está ocurriendo? Las lecturas de energía se disparan. ¿Papá? Comandante, soy demasiado viejo para empezar a creer en fantasmas. Así que alguien tuvo que acceder a esa unidad de forma remota. Si pueden acceder a Fido, podrían llegar a hacer mucho más. Nuestra prioridad debe ser investigar esa señal. El DLC de Shen, por fin. Va a haber que investigar una señal de investigar. Que me la pondrán por ahora. Ahora voy. Estoy yendo. Iba a decir, reduje la fuerza de Adven de esta región a 1. Lo cual me va a venir súper cojonudo. Porque he hecho ya una misión por mi cuenta de liberar una región. Y es imposible. La tuve que hacer con fuerza de Adven 7 y eso fue un cachondeo. Fue una fiesta. Así que... Fuerza de Adven 1 no me va a venir muy bien. Voy a tener que priorizar esta región muchísimo. Así que probablemente me quede campeando aquí. Pero bueno, señal cifrada. Misión de investigación, eso es bueno. Bueno, quería decir que tengo una... Un nuevo DLC. DLC mod. Un nuevo mod. Que bueno, pensando en Long War casi como si fuera un DLC. Pero vamos, un nuevo mod instalado. Que es... No me acuerdo cómo se llamaba. Sí, no. Lo tengo aquí. Además la chuleta puesta adelante. Cover Ops Armors. Y no sé si las puedo crear ya. O había que investigar algo. Probablemente había que investigar algo. No. Es armaduras. ¿Puedo crear ya una? Pues me vendría bien. Son básicamente... Como las... Es un mod parecido al mod de armaduras de... Infiltración. Que no hemos llegado a ver todavía. Y que creo que está ahí investigando. Y va a investigar enseguida. Que tienen efectos de... No te... Creo que no te infiltras más rápido. Pero lo que pasa es que... No, creo que si te infiltras más rápido. No recuerdo si estaba actualizado para Long War 2 o no. Pero básicamente son nuevas armaduras. Que no ofrecen protección. Pero creo que te detectan menos. Eso sí. Los enemigos. Y... Tienen aspecto como de civil. Y si descubren al grupo. Al que lleve esa armadura. No lo descubren. Junto con el equipo. Porque va como de civil. No tendría mucho sentido. Que si no le ven a ver el primero. Lo descubrieran. Así que voy a crear una. Y no sé si debería. Pero bueno. ¿Por qué no? No tienen valor de armadura. Pero vas como de civil. Y estás ahí infiltrado. Lo cual tiene sentido. De hecho no sé por qué. No se pueden crear prácticamente gratis. Vamos de civil a las cosas. Tiene sentido. Y así no nos descubren tan rápido. Pero bueno. Un poco de armadura ponía. Honestamente. No lo he leído. Estoy hablando de la descripción del mod. Y poco más. Y creía recordar que decía que no tenían armadura. Pero a lo mejor dan un poco de armadura. Ha dado una poca protección. Sí debe dar algo de armadura. Pensaba que no daban ninguna armadura. Creo que es que hay dos armaduras de esas. Pero una necesitaba un sin cara. No lo sé. Tienen dos tipos de armadura. Y la otra honestamente no la he llegado a crear nunca. Así que no sé qué hacen. Ya lo veremos. Total. Descubrí cosas sobre la marcha. De hecho hay muchos mohs que aún no hemos visto instalados. Pero bueno. Investígame a Sen. Por favor. O tal vez encuentre más objetivos. Qué gente. Tengo disponible. Seis días. Seis días y diez horas. Es tentador. Aparte. Uh. También tienes fuerza uno. Llamar la atención de aquí. Que está al lado de esta región. Va a hacer que no subas el nivel de esta región. Así que me interesa mucho hacer esa misión. Me interesa bastante bastantillo. El problema es qué gente tengo. Qué gente tengo. ¿Quién pijo estáis? Oh. Los duros. Vale. Necesito a mi mejor equipo haciendo la misión de Sen. Por cierto. La misión de Sen es chungueras. Y tal. Vosotros no vais del todo mal. Madre mía. Armas de primer nivel todavía. Necesito investigar las láser. ¿Sabes qué? Vamos a mirar una cosa. ¿Quién ha hecho más misiones? Cinco. 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 Será posible. Una. Estupendo pelotón alienígena. Pero estáis en misión. Pues casi a suertes. Los duros. ¿Cuánto tiempo falta para recuperaros? Diez de entrenamiento de una habilidad. Y cinco de... Nueve días de... Los duros son los mejores. El problema es que no van a llegar a la misión. Así que voy a tener que tirar de Pilar y Victoria. Y si no recuerdo mal me parece que Pilar es peor. Sin embargo la puntería es mayor en casi todos. Interesante. ¿Qué tengo? Técnico. Voy a hacer que empezar a plantearme las misiones un poco mejor a veces. Porque hay misiones que van a venir por adelantado que son ridículas. Ya digo. ¿Liberar una región? ¿Con nivel 7 de infiltración? ¿Bastante avanzado el juego? ¿Con un arma de nivel 4 nada más? No es recomendable. Es una locura. Yo no sé cuántos enemigos había ahí. No sé contar tan alto. Pero no van a ser todas así. Espero. Pero hay misiones jodidas en el futuro. Así que tengo miedecito. Lo importante. Tenemos ninja en los dos escuadrones. Sí. ¿Quién tenemos...? Supongamos que quiero añadir un soldado. ¿Quién tenemos...? Madre mía. Solo tengo tres extras. Tengo uno que tiene camaradería. Eso es bueno. Y es granadero. Eso siempre es bueno. Lo que no sé... No. El problema es... Supongamos que voy a llevar a los duros. Que creo que son mi mejor equipo. No por mucho. Tengo lo de las sombras. Maravilloso. Tengo escopeta con las mejoras. Tengo mejoras por aquí. Estoy planteándome más la misión siguiente que a las que estoy enviando. Porque esta misión que me han mandado lo puedo enviar a cualquiera prácticamente. Me fijaré más en el tiempo de infiltración que en otra cosa. Pilar va a ir a esta misión. El problema es los duros. ¿Tú te llevas bien con el granadero este? No, no habéis participado juntos. Sin embargo, este asalto sí. Tal vez pueda llevar a estos dos. El granadero y al asalto. Junto con ellos. Ojalá pudiera esperar nueve días. El problema es que no puedo esperar nueve días. Tú tienes la granada de congelación. Que esto va a venir estupendamente. Tú tienes lo de infiltrarte. ¿Llevas la ninjato? ¿Va a ser posible? ¿Llevas la wakizashi? La wakizashi tiene su utilidad. No te voy a mentir. Pero es que la ninjato está muy cheta. Es que la ninjato es mejor. Lo de asesinato silencioso está chetísimo. Consigues una cantidad de crítico que no es normal. Es que... Ah, ¿sabes lo que te puedo poner? La armadura balística esta. Pero eso ya para la... Ahora cuando hagamos la siguiente misión. Voy a enviar a esta. Voy a enviar a Pilar. Y puede que a lo mejor lleve a alguien más. Y va a ser al tío con quien nos lleváis bien. Que no es tu equipo. ¿Sabes qué? Entrenarme al recluta este. Que sea lo que quiera ser. Mira qué emoción. ¿Sabes qué? No. Porque no me da tiempo. ¿Los reclutas tardan más tiempo que otra gente? No. Definitivamente no. No voy a poder llevar a nadie más. Pues os vais así tal cual. Ya llevaré a la gente extra a la misión de Zen. Que creo que el tiempo no es un factor y puedo llevar a cuanta gente quiera. No cuanta gente. Hay un límite. Pero vamos. Pilar. Iros por ahí. Ya me aclararé yo con los otros. Con los pantalones extremamente cortos y las hachas. Pero vamos a la misión que realmente me importa que es lo de Zen. Las cosas como son. La de Zen es que es chunguilla. Oh. Tengo táctico. Uf. A lo mejor no puedo llevar a... A lo mejor no voy a poder llevar a los duros. No sé si tengo. Necesito granadero y táctico para esa misión. Yo creo. Necesito muchas cosas para esta misión. Lo bueno es que tengo un granadero en reserva. Me gustaría pedir permiso para acompañarlos. Quien enviara ese mensaje sabe tanto sobre los sistemas de mi padre como yo. Y quiero averiguar por qué. Soy la única que sabe lo que hay que buscar. Debería ir. No sé cómo habrá cambiado esta misión en Long War. Honestamente yo tampoco lo sé porque solamente he jugado esta misión en Long War. Cuando quise salir el DLC de Zen ya me había pasado el juego y ya era como... Ah, me da pereza hacer otra campaña de XCOM. Y ahora en Long War he jugado ya dos o tres veces a la misión de Zen. Más esta que vamos a jugar ahora. Lo bueno es que Zen viene con nosotros. Nuestras tropas son más que capaces de investigar. Voy a ir, jefe central. Sé cuidar de mí misma. No perdamos más tiempo del necesario. Ya la habéis oído. Preparaos. Pues me parece que voy a poder llevar nada más que a los que me quedan de los duros y punto pelota. Lo bueno. Dos hackers. Eso siempre es bueno. Ninja también. Tío con... Honestamente, ahora mismo no sé si me haces falta. No lo sé. Hay gente que es todavía del escuadrón que no haya entrado. No. Mi gente que está de baja es mi granadero. Y mi tirador. Mi franco. ¿Me hace falta francotirador? Siendo honestos. Probablemente no. El comando tiene disparar dos veces. Así que sí. Tienes que cambiar de color para que pertenezca a los duros. A Zen no puedo. Zen no quiere ser cambiada. Es una lástima. Te puedo poner... Bah, con la granada vas bien. Lo bueno es que Zen está cheta de hackear. Otra cosa no. Pero hackeo a cascoporro. Las cosas. Las cosas, las cosas, las cosas. Me hace falta el artillero. ¿Qué ventajas tiene el artillero? No tengo penetración de armadura que me va a hacer falta. Así que creo que voy a meter a un granadero o a un técnico. Creo que tengo un granadero por aquí. El asalto se llevan bien pero que le follen. Voy a coger a un granadero de por ahí. No puedo llevar a mi artillero a esta movida. Porque no me va a valer para gran cosa. ¿Qué tiene el artillero? Sobre todo cosas de quedarse en guardia. Vale, no, espera. Vamos a mirarlo. ¿Qué coño tienes? ¿Qué coño tienes? ¿Qué ventajas tienes? Contención. Me da igual. Nada. Fuego de roce. ¡Tengo triturador! Haberlo dicho antes. Pensaba... Porque a mis artilleros ahora es que les suelo poner otra ventaja. Ahora no les suelo poner triturador. ¿No tengo lo de acertar 100% un objetivo? Es que lo de acertar 100% un objetivo está mucheto. Sin embargo, si tienes triturador la cosa cambia. Ahora, a lo mejor te vuelvo a cambiar las habilidades luego. Porque he decidido que me viene mejor la otra habilidad que tienes en esa ranura. Pero oye. Vale. Me parece correcto. Si quieres triturar armaduras, todo lo que quieras. Lo voy a necesitar. Y por lo demás... ¿Tenemos espada que hace más críticos? Sí. Lo que puedo ver... Es el traje nuevo. Es que no suelo poner triturar blindaje a la gente. Porque prefiero que acierten 100% al objetivo. Y triturar blindaje a base de granadas. Pero vale. Me vale. Cosas. Armadura nueva. Blindaje balístico. ¿Cuánta armadura tiene esto? ¿Se puede mirar? Habilidades. Fantasma. ¡Ah! ¡Viene con fantasma! La armadura balística esta. Pensaba que no. Ya no sé ni qué mod. Eso es bueno. Aunque luego no va a ser tan útil. Porque ya vas a tener la habilidad fantasma en tu propia persona. Por habilidad de clase. Que no sé si la tienes todavía. La tienes ya. Honestamente, ponerte fantasma es... Reiterativo. Ya la tienes. Entre comillas. Sí, no. Ya la tienes. Tal vez lo puedo poner al tío de la escopeta. ¿Tendré doble fantasma si le pongo la armadura? Es que realmente no me hace súper falta que nadie tenga fantasma. En esta misión, por lo menos, no. Pero tal vez al tío de la escopeta le acabe viniendo bien. ¡Te ha tocado! Jan Dudek. Esto yo no veo que dé salud, ni blindaje, ni nada. Yo creo que no tienen realmente armadura estas armaduras. Pero bueno. Vas de civil. El problema es, ¿te podemos cambiar de rosita? Es la pregunta que nos estamos haciendo todo el mundo. A lo mejor te puedes esconder dos veces. Eso es la... ¿Merece la pena comprobarlo en esta misión? ¿Merece la pena comprobarlo? ¿Sabes qué? Vuelve a ponerte como estabas. ¿Me merece la pena? Si me puedo esconder dos veces, puede ser una habilidad bastante cheta. No hemos visto nada. Por cierto, ¿cómo es tu otra armadura? Solo por curiosidad ya. Ya estamos mogolismeando. Si quieres ir en camiseta, puedes ir en camiseta. De todas formas. Pero... Pero ponte armadura normal. Que podemos hacer el ridículo vestido de rosa. Pero hay un límite para todo. Si cuela y podemos ocultarnos dos veces, tal vez merezca la pena. Hay misiones que son un poquillo más largas. Ahora. Por favor, lava la camiseta de vez en cuando. Que tampoco te vas a morir. ¿Puedo personalizarte el color? Es la pregunta. Ya lo tienes puesto en rosa, pero va a ser que no. Ahora. ¿Puedo trucarlo a lo mejor poniéndole un patrón de armadura? Patrón de armadura. Nope. No pueden ser rosas las trajes. ¿Eso es malo? ¿Y si te pongo otro torso? ¿Ninguno es rosita? Jo. Voy a dejarle puesto un patrón de armadura por si acaso. Alguna de ellas sí que tiene patrón de armadura. Que recuerdo que con las armaduras de esas de... Las otras armaduras de infiltración que aún no hemos podido ver. Que a ver si las puedo mostrar hoy. Se les puede cambiar el color solo si le pones un tipo de camuflaje. Si no, no cuela. Torso. Que en realidad es todo en conjunto. Pero bueno. Nope. No se puede poner de rosita. Qué lástima. ¿Cuál te gusta más? Esta. Esta otra. Esta desgasta. Pero se lleva... Esta no está mal. ¿Sabes qué? Me ha gustado esta para ti. Te pega. Aunque no es rosa. Así que a lo mejor deberías mejorar eso. Pero oye. Una lástima. Las armaduras de civil. A lo mejor las otras armaduras de civil tienen otro diseño. Lástima no poderle poner el color. Pero bueno. ¿Qué le podemos hacer? La habilidad de lanzar que os vendría muy bien. Porque solo con matar... Bla, 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 bla. ¿Qué le podemos hacer? Pero... No sé. Cohesión del pelotón. Cero. Nada en común. Sois un pelotón que trabajáis siempre juntos. Pero se os ha colado esta. Creo que debe tener que ver quién ocupa esta ranura. Para que me den las ventajas de cohesión del pelotón. Nada sé. ¡Vámonos! A liarla. A lo mejor tenía que haberme fijaos si tenía alguna cosa que poner en las armas. Alguna... Algún acoplamiento. ¡Ah! ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Sabes qué? Tengo la oportunidad... De... Mira qué útil. Mira qué bien. Que me he echado para atrás. Que no sabía que teníamos esto ya ahí casi. ¿Queréis fusil en láser? Porque yo sí. Y mientras voy a investigar por fin lo de tecnología de infiltración. Que lo han traducido. Antes estaba en inglés. Mira qué bien. Que los mods se actualicen. Esto cambia la cosa. Porque de repente puedo hacer cosas de estas. Y eso me vendría bien. El subfusil no sé si lo voy a poder... No sé si lo voy a llegar a usar mucho. No te voy a mentir. Así que construyeme... ¿Quieres más fusiles? Toma más fusiles. Creo que a lo mejor he creado ya de más. ¿Sabes qué? Vamos a organizar bien al pelotón. Qué pijo. Esto va a venir bien porque no he hecho esta nunca con armas láser. La he hecho con balas. Así que... Cojonudo. Sabes que tú te vas a quedar con ese arma si vas a hackear nada más. Duros. Volver. No os he quitado definitivamente. Y poneros armas de verdad. Por favor. Mejora de arma. Quítate todo. No. Fuera. Creo que tengo un montón de mejoras que no estoy poniendo de armas. Vamos a quitarnos las mejoras de las armas y ya nos organizamos. Esto fuera. Porque las voy a cambiar. A ti no. Y a ti tampoco. Así que vale. Solamente dos. Me hacían falta. Equipamiento. Ponte uno de estos. Por favor. Mira qué nuevo y reluciente. Madre mía. San Bernardo. Tú eres hacker. Así que de mejoras de arma me viene bien cosas de reacción inmediata. El silenciador por supuesto siempre. Reacción inmediata. Y con esto yo creo que me vale. Cuchilla. Coleman. Te voy a poner... Crítico. Que no sé si funcionará. Pero y si funciona. Fíjate que bien. Para los cuchillazos. Que no recuerdo si esto me va a afectar al cuchillo. Pero a lo mejor sí. Y el silenciador. Pues también. Joder. Menos tiempo de infiltración. Siempre mola. Y tú. Lo mismo. Equipamiento. Fusil láser. Estupendo. En rosita. Le queda que ni pintado. Y tú. ¿Qué clase eres? ¿Qué clase eres? Vale. Tú disparos en guardia sobre todo. O sea. Reacción inmediata. Mira telescópica. Que en realidad. Cumplan un poco el mismo rol. Una cosa para disparar. Otra cosa para disparos en guardia. Pero me vale. Y la culata la voy a reservar para los francotiradores. Porque honestamente nunca utilizo la ventaja de la culata. Con el resto de gente. Solo con los camper. No tengo oportunidad casi nunca. Crítico a lo mejor me podría merecer la pena. Pero ya tengo la mira telescópica. Así que estamos apañados. Necesito crear. El simulador de combate personal de una puñetera vez. Esto empieza a ser ridículo. Ahora sí que nos vamos. Absurdo. Totalmente. Que no tenga todavía. Es que. Empecé esta partida con la filosofía de XCOM 2 normal. Crear un laboratorio. Es totalmente inútil crear un laboratorio en Long War 2. Creo. O sea. A lo mejor pensando que me estaba equivocando. Las armas láser. Dice la gente que mola. Que los de los mods se los corran muchísimo. Pues no habéis visto las armas de rango 4. O a lo mejor si las habéis visto. Las de rango 4 molan un cojón. Las que he podido ver hasta ahora. Que son solamente los fusiles y los subfusiles y las pistolitas. A ver si creo las escopetas ya dentro de poco en mi propia partida. A ver cómo son. Que siempre molan. Pero. Molan un huevo. Sí que os están dando ventajas. Tiene 10 de vida Zen porque sí. Por esto si matan a Zen es malo. Es lo típico. Pues Zen. Tú primera. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te den. Si te matan que solo se acaba el juego. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Más para adelante. Aunque esta misión siempre es igual. Y ya me la sé. Tenemos unos Zen por aquí. O al menos creo que están debajo de todo ese óxido. Seguramente sea el sistema defensivo original de la instalación. Elimínalo antes de que alerten sobre nuestra presencia. Salvo que esos robots están en sitios ligeramente distintos de donde solían estar. Están ligeramente movidos me parece a mí. Ah, hay tiempo que no vuelvo a hacer esta misión. Ya no me acuerdo. Hemos visto algo. Aquí tenemos un pelotón enemigo. Creo que están en posiciones ligeramente distintas esos robots. Solían estar estos dos alineados. No ligeramente. Va, da igual. Robots en Robinaos. Y no sé qué estaba diciendo. Se me ha olvidado. Estaba empezando a decir algo. Sí, que luego hay armas que molan un huevo. Las de nivel 4 molan un huevo. Y eso siempre mola. Me gustaría llegar hasta ahí, pero no va a poder ser. Estoy en marcha. Puedes piratear los que yo sepa, sí. De hecho, no tiene mucha ventaja al hacke... Mucha... Eh... Joder, seguridad contra el hackeo. Pero es una historia para otro día. Vamos a continuar. Voy a posicionar al personal. Si estos robots son... Nah. Son chuminas. Lo que pasa es que la ocultación... Un momento, tengo que ocultarme dos veces. Importante. Lo bueno es que tengo guardián de la sombra. O sea, que me puedo ocultar con ocultación y luego con esto. Pero, ¿dónde está ocultación? Si no me descubren, supongo que el icono ni siquiera aparecerá. Madre mía. ¿Alguien se va a llevar una cuchilla con lo del asesinato silencioso? Que no lo tenía activado todavía cuando me pase esta misión yo originalmente. Originalmente, ¿que va a ser una risa? Uff. Tengo que intentar mantener a esta ninja oculta bastante tiempo. Aunque siempre puedo volver a ocultarla. Muchas posibilidades se abren ante mis ojos. De cuchilladas mortales. La mierda de la ninjato está muy cheta, yo opino. Bueno, pero bueno. De hecho, ¿ignora armadura el guardián de la sombra? ¿Cuánto quita? No ignora armadura. Una auténtica lástima. Ojalá lo tuviera mejorado. Lo bueno es que también puedo hacer una emboscada. Con mi arma principal, ¿que cuánto quita? De dos a cuatro. Menos dos es igual o uno de vida o dos, como mucho. Pero matar a uno de una no lo voy a conseguir. Voy a tener que meter cuchilladas nada más que son una fiesta. Los mata seguro. Porque esto sí que atraviesa armadura. Con la ventaja del ninja. Y va a ser entretenido. La cosa es, básicamente... Tengo protocolo de escaneo, pero tengo descarga del condensador. Esto de aquí, ¿cuántas veces? Tiene cinco turnos de enfriamiento. Entonces, cuanto antes lo use, mejor. Y protocolo de combate. Descarga del condensador, que es una ventaja que no tengo casi hasta el puto final del juego. Bueno, de la clase. Estos dos mueren. El problema es que me gustaría matar a esos dos que están arriba, que están ligeramente más lejos. Y me toca un poco los huevos tener que ir a por ellos. Porque se van a despertar. Podría controlar alguno de ellos. Probablemente al de arriba. Para ver más cosas mejor. Pero poder matar a dos robots de una, al principio me viene mejor. Me viene bastante, bastantillo mejor. Y me gustaría matar a los de arriba. Si no puedo esperarme un turno. Aquí no tenemos prisa. Y no los veo. Vale, que le den. Vamos a escondernos. Aquí, ¿cómo te ven? Clicamelo. El mod de lo de que no te descubran detrás de coberturas completas y todo eso. Cambia un poco la forma en que te detectan los enemigos. Si vas a lo loco por el medio de la calle. Y por lo visto no se ve bien en el gráfico este. Por lo visto tienen más rango del que parece que tienen. Senna está chetísima de hackeo. Lo que pasa es que solo puedes usar en esta misión. Lo cual es una lastimica. Pero oye, únete al ejército de verdad. Conseguiré asesinarte de formas bizarras, inesperadas. Por ir a misiones a lo loco. Porque estás muy cheta en hackear. Y no te tendré en cuenta tu seguridad en ningún momento. Voy a esperarme al siguiente turno. Porque quiero empezar con esa descarga eléctrica. Mientras están los enemigos juntitos. Y tú, yo que sé, quédate en guardia. Lo que pasa es que como... A los ninjas les detectan menos. Al resto no sé dónde meterlos. Tú aquí sí que no te ven. Vale, tú mismo. Mientras no te vean. Que ya hemos tenido problemas con lo de los simbolitos estos de los ojos. No sé la primera vez. Joder, no puedo meterme en ningún lado. Da un paso para adelante. Vale. Aquí nos quedamos. Como no tengo prisa... Eso sí, quiero ver cuánto tiempo puedo dejar a Ninja oculta. Pero siempre puedo tirar de volver a ocultarme. En un momento de desesperación loco. Eh, Zen. Tú no eres Zen. Tú eres Zen. ¿Ves a los de arriba? Sea posible. Creo que voy a tener que utilizarlo contra los de abajo. Porque lo quiero utilizar cuanto antes para que en el futuro se me baje el cooldown. Se me recupere. Y es que el otro sé que está ahí un poco más atrás que no se ve. Pero sí lo hemos visto antes. A tomar por culo. Es hora de subir la tensión. Vamos ya. A liarla. Parece que estas cosas han visto tiempos mejores. Estamos atravesando ese viejo blindaje. Ahí estaba el otro mamarracho. ¡Contentraos! No sabemos si hay más por ahí. Bien. Lo que pasa es que esta misión siempre es igual. Ya sé cómo va a ser esta misión. Un 95%. No te voy a decir que no. Que además tienes armas láser. Tú estás muerto. Oh. Tengo disparos dos veces también. Qué cosa más cheta. Ah no. Es disparo en marcha. Lo cual casi que lo voy a usar. Vamos a asegurar el daño. Porque mínimo va a ser daño uno. Así que muerto. 95% ni con esas me fío. ¿A quién pretendo engañar? Voy a tener que ir para arriba de todas formas. Vamos a llevarnos a este por el camino. Hola. Vengo de paso. La ninja. Mira todo está muy cheta. No puedo esperar para mejorarla. Va a ser una risa. Y mira. Sigo invisible. Está chetísima. Pero con los chetos que usa el juego contra mí. Sabes que está totalmente justificado. Esto no es cobertura. No. Vamos a no mirar por esta puerta. ¿Vale? ¿Qué tal si vamos todos para arriba pero sin mirar por la puerta? ¿Sabes qué? Estas escaleras son muy bonitas. Vamos a campearlas. Pero es que la ninjato es... Si es que voy ya para allá. Pues ya que estoy rajo a ese. Iba a ser crítico casi siempre. Raro que no haya sido crítico esta vez. Pero no ha hecho falta. También estos robots son un poco la mierda. Y ahora como sigo oculto podemos mirar por aquí y ver la que se puede liar. En marcha a las coordenadas designadas. Hola. Está claro que es algún tipo de instalación de desarrollo de robots. Un lugar muy avanzado. Hace 20 años. Ah, ya no te he visto inventar a ti ningún robot. Al fin regresa. Veo que el orgullo de padre por tus habilidades no era del todo infundado. Me alegro tanto de verte. Jefe central. ¿Qué ha sido eso? Estoy en ello. Jefe central. ¿Qué ha sido eso? Muy pocas películas has visto tú de estas de ciencia ficción con inteligencias artificiales. Y todo esto que son malignas. Porque tienen que ser malignas siempre. Están actuando como si me hubieran visto pero en realidad no me han visto. Porque he entrado con la ninja. Así que te crees que me has visto pero en realidad no me has visto. Mira, no me has visto. Bien, cuatro robots. No recordaba a esos cuatro robots. Hace tiempo que no juego a la misión esta. Vamos a no mirar porque el resto sí que estáis descubiertos. ¿Hasta dónde podré ponerme sin ver a esos robots? Es la pregunta mágica. Vamos a mirar aquí. No hay problema. San Bernardo no ha visto nada. Estupendo. Pues sabes qué, agacha la puñetera cabeza. Quiero verlos cuando estemos todos cerca y podamos reaccionar contra ellos ligeramente mejor. Qué lástima. Lo bueno es que tengo penetración de armadura. Que estos tienen todos aunque con cinco de vida en total. A quién le importa dos de armadura. Tres de vida más dos de armadura quiero decir cinco. Pero no sé, son piltrafillas de robots. No, realmente no me imponen muchísimo. Y mucho menos ahora que tengo armas láser que no esperaba tener armas láser. Igualmente, si podemos ponernos en sitios razonables. Y tú, estate quieta, tranquilita. Un momento, por favor. Ansía viva. Aquí sí que no voy a subir. Estas escaleras han sido una mala idea. Vamos como las personas por aquí. Y esto está ocupado, ¿eh? Sabes qué, aquí te quedas. Vamos poco a poco. Te verías estar orgullosa, Lili. Hoy en día hay pocas personas que podrían haber descubierto mi señal. Había calculado una probabilidad de solo un 13,095% de que encontrarás esta instalación durante el primer año de... Recibo lecturas inusuales procedentes de los niveles superiores. Sea quien sea ese tipo, seguro que lo encontraremos allí. Lo tengo. Si pirateo la consola de control de ese ascensor, quizá logre restablecer la energía para conseguir acceso. Si todo eso está muy bien. Pero se está queriendo... Si eres una niña cuando fui apartado. Jamás pude comprender el dolor que debía de sentir padre por mi perdida. Debemos completar su legado. Juntos. Que sí, que sí. Pero que este es... Si no hubiera mencionado que tenía un hermano psicópata, estoy segura de que lo recordaría. Será mejor que lo dejes de una vez. Este se queda autodestruir. Y creo que puede llegar corriendo hacia aquí arriba. No estoy seguro. A lo mejor sea, a lo mejor no. Oye, ¿tú por qué no ves al resto de...? Aquí había cuatro robos antes, no me salen las cuentas. ¿Dónde pijos se han metido los otros dos? Necesito controlar a alguno de ellos. Sen. Hablemos de venir hacia arriba a sitios donde... ¿Por qué no veo a ese? No me digas que aquí no ves a ese. Me tomas el pelo. Necesito controlar a ese robot para que esa explosión sea contra ellos en lugar de contra mí. Porque van a explotar y no va a ser divertido. Bueno, sí va a ser divertido, pero podría ser más divertido si no me joden. Vale, tú estás en medio. A lo mejor vas a hacer que te rodee y gaste tres puntos de movimiento. Ahí va a estar la cosa. El problema es que creo que técnicamente aún no me han visto. Aún no han hecho el movimiento de reacción. No, creo que sí me han tenido que ver. Hablemos de correr y disparar. ¿Sabes qué? No quiero acercarme ahí abajo todavía. ¡Ah! Creo que este va a ser el mejor sitio para venir por ahora. Vale, ahora está la cosa. Ahora tienes ligeramente más movimiento, amiga. Mira qué bien. Mira qué mal sitio para ponerse. Pero puedo hackear a ese. Y va a ser un éxito seguro. Ahora, ¿es un mal sitio para Zen? Descarado. Pero es que el cristal me está haciendo la puya. Y no puedo ver. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y lo más cachando es que ahí no le influye a nada el otro. ¡Hola! Vengo a hackearte. De hecho, soy el único al que veo. De alguna forma. No estoy súper seguro cómo. Pero tú eres pa' mí. Y ahora estoy sin cobertura ni sin nada. Eso siempre mola. ¡78! Es lo peor que puede pasar. No me jodasen, gracias. Solían ser... Cien, cien, cien. Yo creo. O esperaba. Pero esa explosión ahora me pertenece. Y sabéis que sois robots y sofritan las explosiones. Lo que no sé si voy a poder manejarte este turno. Ahí están los otros. ¿Cómo no los veía nadie? Hostia, qué cerca estás tú. Nadie lo sabe. Me gustaría poder manejaros en este turno. ¿Por qué hago cataplum, flum, flum y os jodo a todos? Bien, pues tenemos un problema. O tal vez tres. ¿Dónde está mi otro hacker? Hacker, ¿te sientes afortunado? Notamente al correr y disparar no puedo llegar a por este. Joder. Hablemos de correr y tal vez te hará una granada. Tengo una granada congeladora. Que no quería tener que gastar tan pronto. Pero puede que tenga que hacerlo. Ponía 100% antes de darle. Ya es que el medidor ese, en lo de hackear, no sé de qué forma funciona, pero no siempre acierta. No siempre es exacto. Siempre varía la cantidad esa. Por algún motivo que tendrá que ver con el generador de números aleatorios o yo qué sé. Y no funciona como debería supuestamente funcionar. No, en serio, tengo dos hackers. ¿Dónde está el otro hacker? Pijo. Joder, San Bernardo. No sé qué hace, se escondió ahí. ¿A quién ves? Hablemos de tal vez hackear o tal vez... Ah, porque tú también tienes la granada congeladora. Tal vez no ha sido tan buena idea como pensaba. Joder. Qué gente. No se les ve. No se dejan ver. Prefería no gastar la granada, pero... Tal vez tenga que hacerlo. Desconexión 79. Que tal vez sea mentira, tal vez sea más o tal vez sea menos. Que este mod... Acierta bastante en los porcentajes, pero no en hackeo nunca. 78. Alternativamente creo que puedo destruirlo. Depende de la puntería. 85. Haciendo el mínimo daño no lo mataría. Pero... Me siento afortunado. Uf, por los pelos. Mis disculpas. No tenemos... Ah, no, me he pasado, de hecho. Para el mantenimiento. Ahora sí creo que serán más que suficientes para nuestra tarea. Esta misión. Sin poder fijar exactamente su posición. Es como si estuviera dando botes por toda la instalación. Es como si fuera una inteligencia artificial y realmente el punto de origen sea toda la instalación. ¿Qué? Nada. Lo que quiero decir es que... ¿Qué haces aquí abajo, Nick Hunt? ¿Crees que puedes tirar una granada así con un arco de efecto súper guay? Míralo. Madre mía, qué trickshot. Pues nada. Por lo menos quitarle algo de armadura. Asegurar que ese tío muere. Que está muy cerca. Casi se muere de una, el desgraciado. Ese está muerto. De hecho, ese está muerto. Y lo puedo matar sin que nadie me vea. Pero por... No lo ves tú tampoco. Acojonante. Siempre me puedo mover. Aquí debería verlo. En última instancia. Hablemos de cargarnos a ese. Correr y disparar. Hasta aquí. Podría lanzar una granada que puede que lo mate de una. Y si no, tengo otro tío con granadas aquí. Fantástico. Vale, tenemos plan. Voy a tener que gastar más granadas de las que me gustaría. Pero no... Hace falta correr y disparar si quiera. Para ese de atrás, sí. Y en primera instancia me preocupa más el de atrás. Cámara, vamos a llevarnos. Bien, que me has traicionado algunas veces. ¿Sabes qué? ¿Mi impulso de arcos afecta a los robots? El problema es que no te mato de una. Si te matara de una... Hubiera sido mejor. Pero esto puede que te mates de una. La posibilidad es baja, pero existe. Tengo que hacer el 5. Y ahí está el 5. Vale, pues nada. Vamos a seguir ocultos. Bajo la sombra, nena. Ah, ese no, ese es amigo. Ese no es tan amigo. ¿Ves qué bien? Y nadie sabe que estás ahí. La sospecha se ha vuelto alerta, pero realmente todavía está oculta. Lo que quiere decir esto es que están a punto de descubrirla, creo... No, creo que lo que significa eso es que la gente va a ir hasta esta dirección. Los enemigos se van a dirigir hacia la dirección donde está, pero técnicamente sigue oculta. O algo así. ¿Quién sabe? Si leyera las descripciones de los mods, a lo mejor lo sabría. Pero como no lo hago... Que sí las leo, pero luego no me acuerdo. Y no entiendo a lo mejor luego la mitad. Mientras los dos trabajabais en vuestro querido Avenger, yo fui olvidado. Me trajeron aquí y trabajé hasta el agotamiento, pero... ¿Renuncié? No. Próspere. Aún así no oculto a padre. En el fondo sí que creía que no estaba perdido. Conocí a tu padre durante años, Lily. Habría mencionado algo. Este tipo solo trata de confundirte. Seguiré hablando y yo voy a lo mío. Hay muchas cosas sobre nosotros. Sobre mí. Habrá examinado nuestros archivos. Ubicación confirmada. ¿Habrá examinado nuestros archivos? O tal vez me conozca personalmente. Ubicación confirmada. Tú, CM ruinoso de los huevos. Deja de intentar querer llamar la atención. Que aún no te voy a utilizar. Ahora, no sé si habrá un límite de tiempo desde que activan la autodestrucción. Pero lo voy a dejar ahí en una especie de infierno infinitamente queriéndose autodestruir. Pero no autodestruyéndose todavía. No sé cuánto tiempo puedo dejarlo autodestruyéndose. Honestamente me parece un buen momento para descubrirlo. El problema es que tengo un aliado bastante cerca. Y no sé si va a explotar automáticamente. ¡No explotes! Explotar es malo. Debes querer vivir. Te enseñaremos. No, ¿en serio? ¿Has conseguido llegar hasta donde estábamos todos los demás, en bienvenida? Básicamente... ¿Cómo se llame? Está diciendo 0-1-0-0-1-1-0-1-0. Porque es jodidamente evidente lo que está ocurriendo aquí. CM, ¿sabes qué? Te voy a alejar un poco. No es por nada. Pero me está empezando a acojonar verte con el brillo rojo ahí. Inquietando. Y esto de aquí no sé si me puede dar bonificación de hackeo. Ya lo descubriremos. Coleman, ya tienes otra vez lo de matar con la cuchilla silenciosa, ¿verdad? Pues eso lo voy a necesitar. Puede. Así que te vas a quedar por aquí en guardia. Y los demás... Subir para arriba de una puñetera vez. Copón. Que no sé qué hacéis. Pero no quiero hackear con ninguno de estos mamarrachos. Quiero hackear con el hacker. Y no con Sen. Que gane bonificaciones no me vale para nada. Pero tal vez hay alguna ventaja que sea buena conseguir gratis, básicamente. No te deshaquees, por cierto. Muy bien, Lili. Pero no soy una simple cosa. Na que no. Soy la combinación de toda una vida de trabajo. El legado final de Ray Morsen. Bla, 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 hackea. Papá trataba de mejorar la vida. ¿Qué tenemos por aquí? Algo más parecido a... Nosotros. Pero por aquel entonces eras distinto. Más simple. Te llamó... Julian. Me sorprende que te acuerdes. Siempre te preocupabas demasiado de ti misma para recordar los pequeños detalles. Por desgracia, la veneración que padre sentía por ti no me dejó elección. ¿Eres necesaria? ¿Tus compañeros no? Sí. Esa es mi especialidad. Seguid a lo vuestro. Yo voy a llevarme suministros gratis. Gracias, Sen. Tampoco lo he intentado muy fuerte. Suministros gratis. Buen trabajo, Sen. El ascensor vuelve a funcionar, pero esta cosa fue diseñada para trasladar esos CEM, no a personas. Vamos a tener que hacer esto de uno en uno. Entendido. Tened cuidado. Disculpas por los inconvenientes en el sistema de transporte. Las unidades de apoyo van de camino para ayudaros. Recordad que solo juntos podremos construir un futuro mejor. No, leo Twitch y YouTube. Por cierto, la gente está hablando por YouTube. Pero a lo mejor, si no leo, la culpa es vuestra. A lo mejor es que no estoy prestando atención. O a lo mejor es una especie de vendetta personal exclusivamente contra vosotros. Podéis decidir cuál de ellas es. Pero más robots, por cierto. Pero siguen siendo piltrafillas. Ay, no te muevas tanto gratis. Bien, por fin puedes entrar en acción. Madre mía, ¿no lo estabas deseando? ¿Quién quiere fiesta? ¿No hay dos juntos? No, no los hay. Eh, qué lástima. ¡Dame un abrazo, primo! Vaya, chusta. Pero le ha quitado toda la armadura, lo cual me viene bien. Porque puedo disparar dos veces. Ahora, esto no es una cobertura ni es nada. Y necesito coberturas y esas cosas. Básicamente, hay que huir por ahí. Y no vas a huir tú, que eres hacker. Y puedes hackear cosas de hackear. Así que, cualquier otro. Y Sen tampoco, porque Sen puede piratear cosas de... ¿Por qué no ves a nadie? Porque te has movido este turno. Tú has sido la que has activado este evento, claro. No habré movido al resto de gente antes. La habré movido primero a Sen, ¿verdad? No he sido estúpido, gracias a Dios. Que la puedo cagar fácilmente con todo eso. Bueno, vamos a hablar de acuchillamientos silenciosos. Al tío que esté más lejos. Porque, total, la ninja corre un huevo. No está chetísima estabilidad apenas. ¡Mira qué crítico de 12! Último miembro de Petlotón asesinado ha puesto. Ah, no, ese tío es nuevo. Lo que sea. A ver, necesito moverte a un sitio donde veas al mamarracho ese que tiene poquita vida. Y disparémosle. El problema es que alguien tiene que huir este turno. Y no sé quién va a ser todavía. Pero mi ninja que tenía la ocultación, ni de coña. Ahora, en el siguiente tal vez. Uno menos. Quedan miles. Nadie más puede moverse y... Que poco lejos llega. Este porcentaje es bueno. Tú es que eres el que estás peor posicionado. Pero tal vez puedas controlar a alguno de esos estúpidos. Me vendría bien. Que no te vayas todavía. Ahora, no tengo correo y disparar. Así que ya tenemos un ganador. ¡Hasta luego! ¿Rocky te han puesto de nombre? A ver si me convence. Solo puedes llevarte a uno por turno. ¿Será? Es el único robot que queda. Pero aún así, podías haberlo terminado de matar. Por Dios. Que la tocha debería quitar más vida. Podemos controlarlo mentalmente... ¿Por qué nadie le ve? ¿Por qué nadie quiere controlar mentalmente o robóticamente a nadie aquí? ¿Qué pijo? ¿Por qué no lo ves? ¿Cómo no puedes verlo? ¿Cómo puedes no verlo? Quiero decir. A veces me pregunto. ¿Cómo habría ido todo si XCOM no hubiera fracasado miserablemente en la defensa contra los alienígenas? Si nadie hubiera capturado la opción del que me habría convertido. Hola. Y ahí viene más. Tenía que dejar al último al tonto que no tenía granada. ¿El brazo hidráulico impide la visión? No debería. Eso no debería. Impedir la visión. Debería poder dar cobertura pero no impedir visión. Vale. Va a iniciar autodestrucción. Ahora si lo destruimos es malo. ¿Será posible? Iba a decir. ¿Qué cabrón me ha descubierto? Pero no me ha descubierto. Sigo oculta de alguna forma. Así que eso es interesante. Te vas a llevar un escopetazo que no te lo puedes tú de creer. Aunque hablemos de controlar gente. Controlar gente que está a punto de explotar. Sen. Haz la cosa tuya de hacer. Porque preferiría que no explotara aquí a mi lado. Porque si lo destruyes cuando están en este modo. Es evidente lo que va a ocurrir. Tú no cataplumflumflum. Joder. De todas formas no se pasa mucho del 100%. Sen. No está motivada. Que no crees que te juegas la vida porque hay una opción aquí. Un objetivo de misión que dice que no debes morir. Pero que yo te mando en plan suicida a lo loco, ¿eh? Que se me conoce por enviar a la gente a sus muertes así porque sí. Hablemos de desconexión. Sobre todo porque no quiero que descubras a mi ninja. 76% es probable. Tengo que subir a alguien al ascensor en este turno también. Y puede que vaya a ser a la que tiene el arma pesada. Bien. Podría haberlo controlado, fíjate, pero no me fiaba de un 30%. Tú quita la guardia esa. Tú estás muy lejos. Honestamente no me preocupas gran cosa. Pero quiero sacar a mi ninja de ahí. Si no te importa. Tú estás muerto. Pues te mete un escopetazo que te dejo bailando. Y tú, entonces, puedes irte. Pues ya está. Ya tenemos plan. Siguiente. Quedarse abajo es inútil. Siempre salen más enemigos. Y nosotros nos empieza a tocar irnos volviendo, ¿sabes? Porque a lo mejor la siguiente te vas a ir eres tú. Sin lo del atajo oculto, tu efectividad baja ligeramente. Estoy pensando si podría a lo mejor hacerlo de la emboscada, pero no creo. Vámonos yendo. Hola, compañero. Tú no me descubrirás, ¿verdad? Eres aliado. Vale. Y tú vas a morir bastante. No sé si bajar aquí abajo es tan buena idea como pensaba inicialmente, pero la gente está dormida y todo eso. Te puedo matar sin escopetazo. Con un poco de suerte, pero prefiero no tener que hacerlo. Adiós. Bueno, una clase de soldados que usara arcos. Eso molaría, sí. O un arma, simplemente. Te voy a ser sincero. No estoy escuchando nada de lo que me estás diciendo. O sea, oírlo lo estoy oyendo. Escuchando ya no. Tú sigue hablando. Yo voy a seguir controlando todos tus robots si no te importa. No te creas que va a llegar mucho más lejos la barra nunca. Estoy diciendo cosas de robots, sí. Estoy diciendo bla, bla, bla. Ahora, hace mucho tiempo, yo era un pequeño robot. Todavía estaba chupando de la placa base de mi madre. Cuando de repente me hicieron, me tunearon y me pusieron luces de neón. Y ahora es cuando soy efectivamente mi propio, mi propio ser. Con voluntad propia. No sé si ponerme en esta cobertura ahora que me descubran por lo de que realmente no me estoy cubriendo contra nada. Y tú tienes que explotar contra tu amigo este. Y si te cargas el brazo que me corta la visión un montón de veces, mejor. Vaya por Dios. Tengo una granada, así que Coleman podría matar a ese, pero me descubrirían. Aunque siempre puedo volver a ocultarme. Tú puedes disparar dos veces, no ves a nadie. Tengo que asegurarme. El brazo se lo han cargado. Mira que bien. ¿Sabes qué? Nick Hunt. Tu habilidad de disparar dos veces me va a ser estupenda. Porque puedo disparar y moverme y a tomar por culo. E irme de aquí. No en este turno, en el siguiente, pero tú dispara. Porque mis hackers los necesito para controlar cosas. De controlar. Ah, que tú todavía estás desconectado por aquí. No me acordaba de ti. Y tengo que recargar, ya que no me voy a mover. Ahora está en buen momento como cualquier otro. Empiezo a dispararle. Que tienes arma buena, San Bernardo. Mira que bien. Estupendo, pues vámonos. ¿Activar el ascensor me quitará la ocultación? Solo hay una forma de saberlo. Creo que sí. Y lo más importante hará que hable el puto robot. Ande va ese. Sí, experimentar para lo del virus, de terror de las profundidades. Ya lo sé. Ya me pasa el juego normal. Conozco las intenciones de los ancianos. ¿Es que esto es tan gratuito? Ah, mira, ahora sí. Se ha emocionado. Es súper gratis. Controla a todo el mundo para tocar los huevos a los otros robots. Por lo menos he cogido a alguien que no está explotando esta vez, para variar. Es que los que explotan me dan miedito. Te puedo desconectar, pues si te... Hablemos de... Y si no te desconecto, ¿qué? Tú estás más cerca que el otro robot. Tenía que haber priorizado en ir a por ti. Porque puede ser un problema. Tengo un 100% de disparo. Y tengo un 85% de disparo. Sin embargo, tengo un 79% de controlarte. Así que mis mejores probabilidades son disparar dos veces. Oh, que te mueras a la primera. Vale, que te den. No me va a hacer falta disparar contigo. Me había guardado para que te fueras tú por disparar y correr, pero ni... Y te había dejado mal rango, así que no hubiera valido de nada lo que estaba planeando. Disparar e irme. Así que veste y ya está. A tomar por culo. Y ahora quedan dos tontos y un destino. Y no faltaba un robot vivo, no. Pero te voy a dejar en un sitio más o menos por la mitad. Para disparar a la gente que veas. Y tal. Lo que te quede de... Pirateo, que espero que sea bastante. Y luego te autodestruyos. Y al final los acabo inmolando a todos. Pero fui corto de miras. En mi azampo. Y para mí de mis captores me condené a permanecer en esta... Honestamente, de verdad que no estoy escuchando vuestra conversación pero para nada. Pero nada de nada. Durante 20 largos años fui un prisionero a solas con mis propias maquinaciones. La forma física que me fue prometida colgaba delante de mis ojos. Sin vida. A pesar de mis esfuerzos. Vaya por Dios. Protocolo de combate se carga alguno de mis robots aliaditos buenos. Puedo usar una descarga de condensador. Pero parece un poco abusivo. Eh. Pido, descarga. Piu. Tal vez me he pasado. Que esos son 5 turnos de cooldown. Eh. Lo he hecho, lo he hecho, está. Vámonos. San Bernardo. Te tengo que cambiar el mote. Datos no te pega. Me gusta que el robot también es rosa. No me había dado cuenta que pintabais también el robot. Cosas que descubres ahí sin querer. Vámonos, San Bernardo. Te tengo que cambiar el mote a San Bernardo porque todo el mundo sabe que... Datos ni datos. Ah, ahí estás. Jo, tío. No te había visto. Eh, pues... Si no te importa me voy a poner a tu lado. Básicamente para que no vayas a por Sen. Y ahora de repente es menor la probabilidad porque... Que ganas de autodestruirme de verdad. Voy a darle. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tengo a otro, ¿no? Sí. Vale. Ah, toma. Por culo. Sin querer me he movido. Pero bueno, no pasa nada. Que en realidad esto lo he hecho nada más que puedo llegar a autodestruirme. Sí. Para autodestruirme con el otro también. Aquí no vamos a dejar títere con cabeza. Y autodestruirme. Ahí. Amigo mío, solo tú encuentras... Robos autodestruyéndose a tu puto lado. Tiene que matarle, iba a decir. Sí, menos mal. No queda nadie, ¿no? No la he fastidiado y dejar gente en guardia que podía haber dejado en guardia. Vale. Estos, como no pueden disparar en este turno, yo me piro. Y todo sale de verdad de deporte. No sé por qué se está bugueando el fuego tantísimo. ¿Podemos saltarnos la parte en la que sacas alienígenas? Ya la hemos... O sea, robots, ya la hemos visto. Ya no tiene ni cosas que decir, Julián. Julián. ¿Qué te ha pasado? ¿Te has comido la lengua al gato? Los microchis. Yo me voy, por cierto. Así que que os vayan dando. ¡Ah, no, mira! Sí, te estoy escuchando muchísimo. Sigue hablando, por favor. Se le han acabado las frases y tiene que entrar en un looping. De repetir las mismas. Pero no, ¿no? Le han programado frases a casco porro. Y creerme. Le han programado frases a casco porro porque la primera vez que hice la misión... Me quedé... Que me quedé más tiempo del que hacía falta en ese primer piso. Bastante más tiempo del que hace falta. Y sigues oculta cuchilla. Y tienes esto otra vez. ¡Qué ilusión me hace! Vamos a cuchillar tantas cosas. De verdad, la ninjato está muy cheta. Y cuando consigamos un puñetero cadáver de... ¿Qué enemigo mejoraba el arma? Imagino que los que tienen cuchilla eléctrica, ¿verdad? O eso espero. Necesitamos un cadáver de tíos de esos. Porque va a ser una risa. Porque mejoran también las katanas y todo eso. Voy a venir hasta aquí. Y atrás... Poco a poco. Poco a poco. Pequeños pasos. No la liemos. Sí. Esa va a ser la trampa que mencioné antes. Oh no. Una torreta con cuatro de vida. Qué miedo me da. Podría cuchillarla. Ah no, mira, no llego. Por los pelos. Por un cuadrado. No, dos. Pero bueno. Oh no, una trampa. No sé qué hacer. Sen, pirateame la cosa de piratear. Por fa. Hay dos, pero bueno. No pasa nada. A lo mejor destruyelas. Sí, me da igual. Pero piratear siempre mola más. ¿Dónde la verías? Hablemos de supuestos. Aquí. Pues aquí. Oh no, dos torretas. Ah, es verdad que no reaccionan a mi ninja. Sí, no, ahora se ha activado. Que no pasa nada. Pero si es que esto es absurdo. También la podría destruir, pero es el placer intrínseco de controlar las cosas del enemigo. Que siempre... Es que está chetísima. Si es que, si es que... ¿Qué me estás contando? Está rota. Que tiene 140 de pirateo o son 100. Mis hackers pueden llegar a ese nivel, pero aún falta un huevo. De piratear. Bueno, claro que los enemigos van a empezar a ser más difíciles de piratear. O sea que las gallinas que entran por las que salen. Pero manejar a ese en esta misión hay que ser un poco... Un poco tontico para no darse cuenta de que está rota. Y controla lo que quiera con la mente. Ah, ¿y puedo disparar en este mismo turno? Ah, no veo por qué no. No recordaba este detalle. Qué buenos polígonos. Ah, es verdad, ahora va a reaccionar a quien le importa. La pregunta es San Bernardo. Podrías tomar ejemplo. Y podrías a lo mejor controlar torretitas. Si no te es mucha molestia. ¿Dónde coño estás que no te veo las rastas? ¿Ves la torreta esa? Es el problema, es que no la ves. Ahí está el kit de la cuestión, que está demasiado lejos. Lo que pasa es que si yo no la veo a ella, ella no me ve a mí. Así que avancemos poco a poco. Quedarse en guardia en esta misión va a ser estúpido. Podría correr y disparar. Sabía que el tío de la escopeta a lo mejor iba a ser el más inútil en esta misión. Porque casi todos van a ser torretas, robots y cosas similares que van a estar medianamente lejos. Así que vas a ser el primero a irte por la puerta siempre. Porque es que no te voy a super usar mucho porque tan de cerca es que no va a haber cosas. Podemos no ver esa torreta, ya que estoy, que no la actives. Ya que te voy a mover mucho, aquí no la vemos. Vamos. Tendría que poder hacer más zoom. A veces no ves el icono si los ves o no los ves. Y quiero honestamente que no reaccionen contra mí, ya que yo no voy a poder reaccionar en este turno contra ellos. Vamos a recargar. Que pensaba que estaba con otro personaje. Aquí atrás es imposible que la vea. Sirve para la cohesión del grupo. Tampoco me ha dado mucha ventaja de cohesión del grupo. Se iban bien, pero vamos, que es todo de boquilla. Es todo para aparentar. Que luego nos hablen en los pasillos los compañeros. Ah, que puedes disparar dos veces. No me acuerdo nunca que las torretas disparan dos veces. Fabuloso, como si no hubiéramos hecho nada. Y aquí tampoco tú corres más llevando una tocha. Vale, me parece bien. Anda, tú sí que la ves. No quería que la vieras, porque eso quiere decir que ella me ve a mí. Pero con un poco de suerte hasta la destruyes. O fallas un 78%, es otra posibilidad. Dispara a la torreta. No me dispares a mí. Dispara a la torreta. ¿Cómo es que la...? Bien. Mira, esa sí queda cierta, ¿no? Como tú, torreta. Sen, ¿sabes las gafas estas amarillas que te puedes poner para la radiación de los ordenadores y todo esto que no te jodan la vista? Pues a lo mejor tienes que buscar en invertir una cosa de esas, porque ¿cómo no ves a la torreta esa desde aquí? ¿Me lo explicas? Porque yo no lo entiendo. ¿Dónde puedo ver a esa torreta, por amor de Dios? ¿Eso es cobertura? Sí. Estás muy ciega, pero ¿por qué aquí no y aquí sí? Nadie lo entiende. ¿Cómo ve la gente esta? Pirateámela también, por favor. Es gratis. Luego voy a tener que empezar a destruirlas, porque si las mantengo pirateadas mucho tiempo se van a descontrolar, pero... ¡Es gratis! Ahora les pondré a dispararse entre ellas y quien gane, pues tendrá el placer de ser destruida por otro. Y nosotros vamos a rusear como los locos, porque literalmente no hay nada más ahora mismo que nos pueda joder. Hola. Bonito objetivo. Yo mientras voy a quedarme aquí en guardia. Si no te importa... Es una moto. Con las ventajas de correr más de cohesión de grupo y todo eso. Y es que son ninjas, joder, y llevan la subfusil. Vosotros, disparaos entre vosotros. Y quien gane, se llevará el título de campeón del mundo. Esta torreta es mejor que la otra, pero 100%. Me habían timado con la primera que hackeé. Buen trabajo, torreta. Quédate en guardia. Tal vez aún le quedaban un par de turnos de pirateo. Tal vez ha sido prematuro. Pero con la mierda de puntería que tienen, digo, ah, que se disparen un rato, que se entretengan. Las torretas, mírala cómo se lo pasa. Está disfrutando de saber de qué es. Un gran avance solo por detrás de mi creación. Un prototipo distinto a todo lo que el mundo jamás había visto. Un cuerpo diseñado para acompañar a una mente igual de avanzada. Y la mía. Bla, bla, bla. Robos, robos. Inteligencia artificial. Robots. Robots, robos, inteligencia artificial. Robots. ¡Maravilloso! ¿Sabes qué? Iba a decir, no, mira, te vas a quedar aquí. Y en el siguiente turno destruyo la torreta contigo. ¿Para que hagas algo? Porque el pobrecico con la escopeta va a hacer poco. Oye, ¿sen dónde la he dejado? Me aparecerá. Vamos para aquí adentro, si es que no quedan enemigos. Pero he tenido dificultades para activar el dispositivo. De todos los seres orgánicos, tú tienes la clave para desbloquear el verdadero potencial de su diseño. Lily, solo tú puedes activar el prototipo. Solo tú puedes liberarme. ¿Y por qué diablos íbamos a hacer algo así? No dejes que tus aliados te disuadan, Lily. No hay razón alguna para que tu vida termine aquí. Activa el dispositivo y aún podrás volver a casa. Yo no soy Advent. Salva tu mundo. A mí no me incumbe. Lily, no escuches a tus aliados diciendo cosas razonables. ¿Qué parte de YOLO no has entendido? Activa, toca el botón de auto destruir el mundo. Tócalo, tócalo, tócalo. Bah, ok. Así que esto es. Sobre lo que no paraba de hablar esa cosa. Has llegado muy lejos. Solo tienes que enlazar mis sistemas para la transferencia. No hay ninguna necesidad de más conflicto. Toca el botón. Tócalo, 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 tócalo. Dime que no estás escuchando a esa cosa. Toca el botón. Lámelo. Lame el botón. La segunda es uno de los diseños de papá. ¿Lo reconoces por los dientes de sierra en los bordes del... ...del modelo? Del modelo. Sentida. Sen, Lily. Esperante inversión. No. Imposible. Esto no puede ser lo que quería, papá. Algo me dice que esto es exactamente lo que quería. Identidad confirmada. Iniciando protocolos de arranque. Guay. No, no, para mi tirake. Es... ...el de verdad. No lo hiciste. No lo hiciste. Proyecto XCOM ha... ...sufrido. Los últimos informes indican que vamos a perder esta base pronto. Por eso... ...he acelerado el desarrollo del prototipo robótico Spark. Creo que algún día esta máquina será fundamental para que la humanidad sobreviva. Aunque la unidad no pueda fabricarse, este prototipo está programado para una tarea concreta. Va a protegerte... Va a protegerte... ...quizá mejor de lo que yo lo hice. Por mucho que haya visto y conseguido en esta vida, Lily... ...una cosa es totalmente segura. Tú... ...eres mi mejor regalo a este mundo. Lily... Tal vez te preguntes por qué tengo la misma voz que el tío del consejo. La respuesta es muy sencilla porque pretendía cobrar el doblador. Así que le dijimos que te follen. El Bedel puede hacer dos voces. Y ya está. ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! Estoy en casa. Menos mal que son de... Menos mal que son mirill... Menos mal que son ventanas láser. Porque, digo, me he tenido que cargar alguna ya. A través de la base de entrar por las ventanas. No, afortunadamente... El láser. Hace que el oxígeno... Ya había puesto a todos en posición porque sabía lo que venía. Pero de todas formas, no sé. Ver la sala con el robot... Por intuición ya metía a todos la vez original a todos dentro y no tuve que mover a nadie. Pero a lo que íbamos. De hecho, vamos a posicionar también al robot. Y... Sen... No puedes... Te has movido este turno. Tú tampoco, robot. Ok. Todos en guardia. Guardia. Vista el objetivo. Detectando sistemas de soporte vital cercanos. Este gas no supone un peligro para mis sistemas. Intentando neutralizar la amenaza. Me empieza a gustar esta cosa. Yo no me acostumbraría a su compañía. Pretendo salir de aquí caminando en ese cuerpo. Puedo ver el bosque. A través del edificio. Oh no. Cuidado. Más torretas inútiles que podemos hackear desde donde estamos. Cuidado. Ahora, la misión larga es un rato. Eso también os lo voy a decir. Robot. No le afecta porque no organo... Bolsa de carne y todo eso. Vamos a hackear cosas de hackear. Sen, ¿por qué no estás en la ventana? Deja de jugar con el robot. Tenemos que hackear cosas. ¿Sabes qué? Ya hackearemos luego. Tengo esto en cooldown. A tomar por culo las torretas. Tal vez las tiene que haber hackeado. Los echaré de menos. Robot. Venga, que llegamos tarde. 12 de vida. No está mal el robotito. Y uno de armadura. Totalmente de free. Mientras vosotros... Yo qué sé. Entonar alguna canción regional. Darle ánimos al robot. Vamos, robot. Tú puedes. Aunque tampoco es que te cueste mucho, desgraciado. ¡Corre más rápido! Oh no, más torretas. No me sorprende mucho tu reticencia a la hora de aliviarme. Era el resultado previsto en casi el 40% de mis simulaciones. ¿Qué vamos a hacer? Nadie lo sabe. 145 de pirateo. Cuidado. También. Mola que su bicho se llaman Spark. No, Spark es el robot grande. Los... Cosa esa de Taka y hackear. Esto. Es el suyo propio. Es el que tiene ahí zurriendo en la base. Nota mental. Salir corriendo por aquí es malo. ¿Dónde está? San Bernardo. A ver si pirateas al otro. Puedo desconectarlo un 100%. Piratear... Si lo controlo mejor. Si no, siempre puedo matar. Si es que tengo a la gente rascándose las narices. Intenta piratear y si cuela, cuela. Que no se diga. Joder. Eso es. Ataque Whisky. Ese es el Fido. Sí, se llamaba Fido. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero es distinto. Vamos a los nuestros. Y el mío es Rosita. Y por tanto mejor. Y el resto, pues... Mirar, supongo. Vamos, Spark. Dale a la cosa. Dale a la palanca. Y el vosotros... ¿Alguien tiene que recargar por hacer algo distinto? Mira. Que estoy aquí malgastando tiempo porque... Mira, lo gente... Tú tienes recarga gratis. Tú no cuentas. Tú vuélvete invisible o algo. Ponte a gastarle bromas a Sen. A... Róbale el arma. Róbale a Fido. En modo invisible. Sin que te vea. Y se pregunte... ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está mi robot? Y... O algo. No sé. Por perder un poco el tiempo. Que es que estamos aquí haciendo nada. Y tú, robot, el siguiente turno ya hackeas y tal. Aunque voy a tener que cargarme esas torretas. Me van a traicionar de un momento a otro. ¡El enemigo me tiene flanqueada! Necesito hallar nueva cobertura. Oh no, hay más robots. Sí, hay más torretas. Pueden vernos aquí si quiera. Ah, sí, hay ventanas. Si padre hubiera podido completar su visión y fusionarme con el Spark. Imagina todo lo que habíamos logrado. Esta perversión es una burla para su memoria. Controles atmosféricos restaurativos. Que me parece todo muy bien. Sistemas de ventilación al 100%. Es seguro entrar en la sala. Ya tenemos dos salidas. Ya tenemos todo lo necesario de aquí. Vamos. Los ascensores que hay cerca de la consola de control atmosférico dan acceso directo al tejado. Gracias por anunciar vuestro siguiente... No saques más. Cabrón. Es un dual programa defectuoso. Eso ya son muchas. No. Activar el botón activado extra defensas. ¿Qué haría el zorro? Primero mis fieles y queridas torretas que a ver si os uso un día de estos. 50% eh. Vamos a probar. Funcionó. No. No traiciones a tu amiga. Oh. Has acertado las dos. No me lo puedo creer. Mis 50% suelen fallar 100% de las veces. El problema es que tengo a cortocircuito aquí al lado del ascensor porque vamos, es igual. Es que la cabeza no podía ser más descarada. Al lado de la cosa de huir. ¿Cuánto tiempo de enfriamiento tiene sobrecarga? Sobrecarga es que puedo usar 3 movimientos en lugar de 2. Y puede que me haga falta porque activar esas cosas de activar no va a ser lo mejor del mundo. Ah. Eres un robot. Si pierdes vida honesta... Y tampoco se puede poner en coberturas porque es un robot. Los robots no creen en las coberturas. Eso y los andromedones. Por algún motivo. ¿Cuánto porcentaje tienes aquí? Necesitamos romper cosas. ¿Qué estoy haciendo? No he usado mis pirateos, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi vida a veces? Tú eres... No, no, no. No, hackea, hackea, hackea. Un 71 de controlar torreta. Me va a merecer la pena intentarlo. Si estudias el SPAR pierde. Ya, pero quiero decir, no sienten dolor. Es un robot. Si pierde un poco de vida, es sano. Eso le da carácter. Eso construye el carácter. No tenía que haberlo intentado. ¿Por qué lo he intentado? ¿Por qué habéis dejado de intentarlo? Porque era un 50% en lugar de 70 y pico. Si es un recuento de botos. Podría destruir a una, gratis o controlar. A ti te he sobrecargado, ¿verdad? Va a ser mejor que te controle ahora. En lugar de a la otra. Pero nota mental. Tengo que empezar a mover a la gente si quiero llegar a los ascensores un día de estos. Quedarme parado no me va a servir de nada. ¿Y sabes cómo nos podemos mover de una forma rápida y razonablemente efectiva? Ese 95% me interesa. Joder, esto no es moverse. Esto moverse no es. No te voy a mentir. Puede que parezca que me estoy moviendo, pero no me estoy moviendo. Estoy disparando a las tontas y a locas. No es mala idea piratear con un sobrecargar con otro ya, pero aún así no es tan bueno. Esto, sin embargo, sí que va a ser moverse. ¿Dónde hay torretas? ¿Quién quiere cobrar? Tú quieres cobrar. Vaya, que si quieres cobrar. Ah, primero. Iba a mirar porcentajes. 81, 65. Vale, pues tú quieres cobrar. La otra no quiere cobrar. Va a merecer la pena que use la sobrecarga ahora. Porque puedo disparar dos veces. Y disparar dos veces es más que disparar una vez. Hay estudios que lo confirman. Y te digo más. Puedo disparar una vez e irme a tomar por culo. Hasta luego, pringaos. Que os den. El robot se va de marcha. No voy a ver mundo. Soy libre. Y ahora... Vamos a usar chetos. Mira que chetos. 99% como fallas techo del equipo. Las cosas como son. Esperaba que no fallaras. Pero del juego ya me lo puedo creer todo. Y estamos todos frescos. Y del tiempo. Estupendo. Vamos yendo a las cosas de ir. Y dejando en guardia al personal. Aunque podría empezar a disparar a estas entre ellas. No me fío de ellas. Tienen cara de traidoras. Sucias torretas traidoras. Y más torretas sorprendiendo a absolutamente nadie. Lo bueno es que no se ha despirateado ninguna. Pero tengo que empezar a matar a las pirateadas. Me van a traicionar. Cuando acabe con vosotros, desarrolle alguna utilidad para todo este material orgánico sobrante. Cuando pienso en todos los humanos que he eliminado a lo largo de los años. ¡Qué desperdicio! Esta torreta creo que ni siquiera me vale pana. La voy a dejar aquí en guardia. Pero creo que aunque se me despiratee. Que se despiratee. Creo que ni me va a llegar a ver de lo lejos que está. Bueno. ¿A quién podemos...? Vamos a usar primero las torretas. 50%. Sí, cuela, cuela. Y no ha colado. Como no podía ser de otra forma. Empezar a dispararos entre vosotras. Por lo menos así hacéis algo. Vean cómo se lo pasan. Vamos a disparar una vez a la torreta de verdad. Y luego ya le disparamos a la aliada. ¡Muere! Es su versión de hacerse de las justas medievales o algo. Tienen que enfrentarse uno contra uno en una pelea de honor entre torretas. Y yo mientras tanto... Vamos a ver. Tengo protocolo de combate y esto muere. Aunque me gustaría más que moriera la que está más lejos. Pero el caso es que tengo que ir arreando. Tengo que irme moviendo. No hacemos nada. Cómo odio esta puta cámara, tío. Necesita más zoom. No la ves. Tampoco la ves. Sen, de verdad. Háztelo mirar. Voy a tener que romper esta. Y entonces... Tío de la escopeta. ¿Estás por ahí? 82%. Suena tentador. Hablemos de granadas. Tienes cuatro de vida, ¿eh? No podías tener tres. Esto no te puede matar de una. Habrá que probar disparando. Pero esta de aquí es una molestia ahora. Oye, ¿dónde está el tío de la escopeta? No, tú no, pero también me vales. Esto es un 100%. 100% es buena cosa. ¿Y puedo dispararte y luego irme? Bueno, pues vamos a rematar a esta. Tal vez Sen corra este turno, para variar. Y recárgame, cago en tu padre. Quiero moverte un día de estos. Tengo que hacerlo. Si no, no puedo disparar dos veces el siguiente turno. Tengo que recargar. No puedo recargar y disparar luego. Solamente un disparo y un disparo es poco. Necesitas un cargador ampliado. Nota mental. Cargador ampliado a los comandos no es mala idea. Y tú, sin embargo, sí que puedes controlar. ¿Y tú, Sen? Sen, ¿qué te pasa en la vista? Háztelo mirar. Es un 71%. No pierdo nada por intentarlo. ¿Sabes lo que pierdo? Pierdo movimiento. Puedo moverme y hackear. Puedo moverme y hackear. Vamos a repetirlo todo junto. Moverse y hackear. Si nos quedamos parados, no llegamos a ningún sitio. La clave de esto es huir. Ninguna de esas torretas va a tener reacción contra mí. O sea que siempre puedo venir acá, para acá. Lo cual quiere decir que para qué lo voy a hacer con San Bernardo, pudiéndolo hacer con Sen. Que es seguro que vaya a conseguirlo. De hecho, controlar a tanta gente no me está valiendo para nada. Son traidores eventuales. Voy a destruirte. Eventualmente se van a despiratear y me voy a meter en un fregao muy grande. Y entonces San Bernardo puede correr. Y hablando de gente que corre... A tomar por culo de aquí. Me fastidia porque dos turnos no es mucho tiempo. Y a lo mejor te tendría disponible dentro de poco para acuchillar a gente. Pero sigues siendo invisible. Ah, aquí está el de la escopeta. Vamos a ver. Tío de la escopeta. Quédate al lado. ¿Me merece la pena gastar correo y disparar? Para destruir alguna de estas torretas que son las que más tiempo llevan controladas. Tal vez. Porque no me fío de ellas. Ni un pelo. Y luego ya en el siguiente turno puedo irme. Pero es que no me fío de ti. No te ofendas. Y tengo a dos para el siguiente turno listos para irse de aquí. Maravilloso. El siguiente turno está más o menos decidido. Y quedan mis dos hackers para piratear cosas. Pongámonos en un sitio donde tengamos más o menos acceso a todo. Y a poder huir también si hiciera falta en el turno siguiente. Ah, ¿que tú te podías ir ya este turno? Haberlo dicho antes, hombre. Haberlo dicho antes. No me he dado cuenta. Veste. Aún sufren pirateo. Bien. Y más torretas. Qué sorpresa. Más dos torretas. ¿Cuántas me pueden sacar a la vez? Dos, ¿no? Tres, tal vez. Tres sería mucho. Bien. No sé qué me ha dicho, pero creo que se ha cagado en mi padre. Y no se lo perdono. Y tú, sin embargo, te voy a controlar. Porque no aprendo. Me encanta controlar cosas. Y luego al final puede ser peor para mí. Pero es que es afición. Mira, ahora sí que se ha emocionado. Ha hecho un pirateo bueno. No puedo parar de controlar cosas. Es que es la locura. Es la moda. Destruirte. Uh, quietos, paraos. Tengo un arma de pulso con arco. Y que yo recuerde esto a los robots. Les hacía que les piratearan más fácil. Pero hablando de todo un poco. ¿Sabes qué podemos hacer? En un rápido giro argumental. Dispararte desde aquí. Moñas. Vaya, que vale. Defensa de pirateo. Nada. Ha hecho cataplum. Buen trabajo. Aprovechando los turnos. Esa es posible. Llega. De eso no es llegar. ¿Qué me falta? ¿Qué haces tú aquí todavía? Mangurrián. Corre, que no te quiero ver. ¿Qué hacía ahí en la esquina todavía el mamarracho este? Menos mal que va a poder llegar pronto. No me fío de ti. No me fío de ti nada. Tú vas a traicionarnos ya. Si te estoy viendo, mira qué cara de traidor. Empezar a dispararos entre vosotras, torretas. Por lo menos hacer algo. Y tú quédate en guardia después. Por si acaso no te vuelves mala. Se va a volver mala. ¿Tú qué haces aquí todavía? En guardia. Y tú dispárale a esa. Esa es una tra... Le voy a quitar la guardia. No le dispares que le quito a la guardia. Por si no se deshackea todavía. Y tú... Cuadrado. Corre. No corres. Vale, espera. Problema. Tú vas a ir a esta. Tú vas a ir a esta. Si hubiera calculado esto mejor... Zen no se hubiera quedado descolgada. Pero se va a quedar descolgadísima. Voy a venir aquí directa. Uh, no. Esta torreta me puede traicionar. Quiero una cobertura completa contra esa torreta. No te fíes de la torreta. La torreta es una malísima persona. Se ha deshackeado. Y cuando se acaban las torretas vienen robots. Ay, qué buena guardia me hubiera bienvenido para dispararle a ese robot. Justo se tenía que despiratear ahora. Esto, iros un poco a la mierda. Esto lo podría matar de una. 4 a 7 quiere decir que puedo hacer un 5 y matarla. Lo cual quiere decir que después me podría mover. Lo cual quiere decir que tampoco voy a poder huir este turno. Alternativamente puedo ponerme aquí a la torreta y meter un escopetazo que lo mande volando. Lo cual es una idea que me apasiona. ¿Por qué no puedes controlar? Porque esta ya fue controlada y no ves al robot de alguna forma. Forma que nadie entiende muy bien. Esto es una cobertura aunque no lo parezca. La idea aquí es controlar un robot. Porque los robots siempre puedo autodestruirlos. Que es bastante entretenido. Alternativamente, Dudek puede huir. Tú puedes huir. Sen se queda más sola que la una. Con una torreta y un robot. Mala idea. Alternativamente, Sen se puede quedar con Dudek. Esta torreta hace cataplum flum flum. Y este robot es capturado. Lo cual me deja un robot todavía suelto. Salvo que no estoy usando una puta torreta. Mi plan no está incluyendo en ninguna de mis torretas que ya están capturadas. Empezar a disparar por ahí. Que disparan dos veces, joder. ¿Por qué no las uso? Ok, la pata esta que cojeaba ya la he arreglado. Ahora, aún tengo algún pequeño problema. Este robot puede ser hackeado muchísimo y muy bien por Sen. Incluso creo que aquí la dejo a distancia de poder huir. Pero no estoy seguro. Ojalá llegaras hasta arriba. ¿Cómo no llegas a esta escalera arriba? Hunt, ¿estás en medio? Vamos a hacer un experimento sociológico. ¿Qué se llama? ¿Las torretas destruidas me ofrecen cobertura? No. Así que mi cobertura va a ser aquí. Y entonces, ¿podemos hacer así? Buenos días, ¿cómo te va? Alternativamente, esta torreta me va a traicionar en breves. Si no, ya. ¿No ves a nadie, de verdad? San Bernardo, tío. ¿Tú también? ¿Estás con los hackeos... ...pa' arriba y pa' abajo que no paras? Sigo sin llegar en un solo movimiento aquí arriba. Mira que me fastidia. Porque aquí hubiera sido una mejor idea. Porque me aseguro... Aquí también veo. Pero tengo que protegerme de esta torreta que me va a traicionar. La pregunta es, ¿ves al robot desde... ...aquí abajo? Sí. Me vale. Porque en el siguiente turno llego al ascensor. Está ocupado. Salvo que tú te vayas por este ascensor. Que es una posibilidad. Vale. Ok. Entendido. San Bernardo. A tu casa. Y tú, contrólame las cosas de controlar. Alternativamente podría haber usado la descarga del condensador. Pero prefiero no usarla. No vaya a ser que se gaste. No vaya a ser que me lo cobren luego la tarifa de la luz. Y nos quedamos sin suministros. Esto no es 100%. Es que me gusta controlar gente. Este 84% sería como... Uy, ¿por qué no lo controlas? Pero es que no me fío. Menos... Lo hubiera controlado. No, pero es que... Es que no será la primera vez. Un 84% me tenía que haber arriesgado. Pero es que si no, no tengo cobertura contra ese robot. Estoy un poco jodido. Honestamente, Sen nos va a tener días de baja si la hieren. Pero... ¿Ha perdido el control? Tú no has perdido el control. Interesante concepto. La de atrás ha perdido el control. No lo esperaba que fuera así la cosa. Pensaba que sería al revés. El caso es que nos podemos ir. Y te puedes ir por esta puerta de aquí. Maravilloso. No hace falta... Vámonos. Y entonces Sen tiene el ascensor otro para ella solita. Pero antes de eso, ¿podemos dispararle de forma recreativa a la gente? Claro que sí. Esto literalmente no me va a dar experiencia para absolutamente nadie. Es ya nada más que destruir por destruir. Pero ¿por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vámonos. ¡Date prisa, Fido! ¡Bien! Y diréis... Ya vamos al tejado. Efecto de pirateo perdido. ¿A quién le importa? Sen, vete. Ahí está. Es como ya quedará poco, ¿verdad? Sí, pero no. Esta misión es... No me la esperaba tan larga la primera vez que la jugué ni de coña. Falcon se aproxima. Preparaos para la evacuación. Ninguna objeción al respecto. Nos reposicionaremos cerca de la plataforma de aterrizaje. Sabéis que aún puedo oíros, ¿no? Estoy enviando a todas las unidades a vuestra posición. No manchéis de sangre mi nuevo cuerpo. Sabéis que todavía puedo oíros. Puedes oírme, pero puedes verme. Ataque ninja. Que todavía está oculta. Hija de perra. Mata a las palomas. ¿Son grajos? ¿Son cuervos? Fantástico. Creo que voy a tener que hacer que me vea. Hablemos de coberturas de cobardes. Como por ejemplo esta cobertura. Parece bastante de cobarde. Fantástico. No he visto nada. Pues ya tenemos un ganador. Y tu robo sin cobertura, Nina. No te hace falta. ¿No las usas? Aunque no tiene mucho sentido que no las uses, pero recarga. ¿Alguien tiene que recargar? Tú tienes recarga gratis. Tú no pidas. ¿Aquí veré cosas? Espero que no. Ahora sí que no quiero ver cosas. No me gusta la ruta que quieres utilizar. En dos turnos. Llegas en dos turnos tú. Y vas a venir aquí. Y tú vas por el camino bueno. Fantástico. Pero quiero que la gente tenga movilidad. Tenga visión. Cuando ocurran las cosas de pasar. Porque si no, se puede liar pardísima en un segundo. O sea, podría haber venido por aquí también, pero... No sé por qué tengo la manía siempre de venir por este lado. Que he tenido que cambiar la cámara posta y todo para venir desde este lado, pero... Zen. Zen, 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 Zen. No, 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 Zen. Vamos por este camino. Este camino es mejor. Se ven menos cosas. Aunque de ahí espero que no veas nada. Vale. Dime que os presente uno de los diseños de Azbent más efectivos. Espera. Ups. ¿Habéis dejado elección? Si no puedo tener la unidad de Spark, nadie más la tendrá. Levant el recurso. Se terminará aquí. Un poco desviado. Vailbrand está a la espera, pero es imposible que pueda acercarse con esa cosa por ahí. Analizando. La inteligencia artificial de esta instalación ha transferido sus sistemas principales al núcleo de memoria de la unidad de combate. Dañar ese núcleo alteraría todos los sistemas defensivos y permitiría la evacuación de Lili Zen. Entonces, si eliminamos al sectópodo, acabaremos con Julian. Al menos el tiempo necesario para que Firebrand nos saque de aquí. Afirmativo. Puedo intentar debilitar el blindaje de la unidad con mi armamento pesado. Hazlo. ¿Puede meterse en inteligencia artificial en el sectópodo y no puede meterse en el robotito de los huevos? ¿Sabes qué? Prefiero al sectópodo. Esperad un momentito, lo tengo que poner en pausa, que antes he cortado el sonido un momentito. ¿Por qué el chat me está haciendo cosas raras? Ahora creo que ya va bien. Nada, cosas mías. Ningún robot. Solamente ha reaccionado uno en disparo en guardia. Esperad un poco más de vosotros. La cosa es que este ataque que no he estado usando hasta ahora es arma trituradora. Y esto quita blindaje. Y eso tiene mucho blindaje. ¿Por qué queremos a este...? ¿Sabes qué? ¡Julian! ¡Vente con nosotros! Pero vente en el puto sectópodo. Te regalo... ¿Sabes qué? Dame el sectópodo y enséñame cómo controlarlo. Te regalo al robot. Llevo utilizando al robot en mi partida un montón. Sí es bueno, pero prefiero al sectópodo 100 veces. Pero si mira que tienes... ¿Cuánta vida tiene? 80 de vida. Y 5 de armadura. ¿Por qué? ¿Por qué no? Nota mental. Estas cosas de aquí explotan. Sería bueno hacerlas explotar. He traído granad... No he tra... He traído granadero, ¿verdad? ¿No he traído granadero? ¿Por qué al final no traje granadero? ¿Por qué he traído el de la escopeta y no he traído un granadero? Alguien me lo explica. Dije al principio que lo iba a hacer al estar planteando el pelotón. Ya es tarde para hacerlo. Ya es tarde para echarse atrás. ¿Por qué pijo no he traído el granadero? Mira toda esa armadura. ¿Qué coño hago con mi vida? Voy a tener que tirar de esta de aquí. Que penetre armaduras. Porque tengo que romper esa armadura. Si no hay Dios que le baje vidas al mamarracho ese. Pero... Hablemos de porcentajes de disparo. 157, eso no cuenta. Hablemos de si me pongo aquí. ¿Cuánto es el porcentaje? ¿Tú eres tonto? ¿Tú eres tonto? ¿Eres tonto? Acojonante. Bueno, lo quería triturar. Pero quería a lo mejor hacerlo de gastar. Sobrecarga y dispararle también. Aparte de triturar. Pero si me puedo cargar objetos que hay aquí entre medias. Morralla que me está quitando visión. Mejor. ¡Cataplum! Uno de daño. Dos triturados. Que es lo que más importa. ¿Y si puedo explotar esto de aquí? Tengo granadas. Alternativamente tengo granadas. ¿Y sabes lo que necesito? Puñeteras coberturas completas. ¿Sabes lo que necesito? Necesito porcentajes buenos. Necesito subir aquí arriba porque he puesto al robot aquí en medio. ¿Qué estoy haciendo? Correr y disparar no es una opción. Este tío me hace un cristo. ¿Cómo me gustaría acuchillarte? No te puedes creer lo mucho que me gustaría acuchillarte. Pero es que no te voy a quitar nada. Así que luego sí eso. Mientras tanto sigamos golizmeando. Puedo venirme para acá perfectamente. Porque va a haber misiones que hacer con la ninja. No te ve en verdad. Qué susto. Tal vez esa posición no sea súper buena. Todavía quiero mantenerla oculta un poquito más. Porque lo del Silent Tiedown solo se puede hacer si estás oculto. Y además es que te da crítico. Es acojonante. Y quiero ese crítico. ¿Usabas sobrecarga? ¿Podrías mover el robot? Ya no puedo usar sobrecarga. Es la cosa. Ya ni aunque quiera. Pero me da igual que no puedan subir. Siempre puedo subir aquí. Que va a ser lo que voy a tener que hacer. Y ahora hablemos de protocolo de combate. Esto ignora armadura. Pero no la destruye. En 10 o 11. Y esto 7 o 10. La opción está clara. Protocolo de control. Controlarle en realidad. Me parece que le quitaba voluntad. O alguna tontuna. Evidentemente no lo puedo controlar. Ni aunque diga que lo pueda controlar. Lo puedo controlar. Es mentira. Ya lo intenté. Ah. Aturde temporalmente a la unidad. Esto sin embargo sí que me conviene. Pero toma el control de todos los CM del campo de batalla. Los CM que aún no hemos visto. Pero no hay ahí. Definitivamente no van a salir ahora mismo. Vamos a una cobertura. Aunque solo es parcial. Coberturas parciales son la muerte. Y me gustaría quitarte toda esa vida. Pero primero va la armadura. Esa armadura me cae mal. Y te voy a granadear todo lo que pueda. Primero tranquilo. So. Bicho. Quédate sobado un rato. No sé si va a funcionar. Le podía ver. Esto ahora mismo no vale para nada. Que definitivamente no hay ningún CM ni lo va a haber. Quédate así un momentico. Un momento. Dos turnos de desconexión. ¿Verdad? Lo cual en realidad es tu turno más mi turno. O sea como si no. Un turno de desconexión. Realmente. Pero estate tranquilo. Porque me caes muy mal. Desgraciado. Estate tranquilete. Necesito penetrar esa armadura. Y podría no tener que gastar tu granada. Pero hablemos de porcentajes. Hablemos de porcentajes. 68. Hablemos de granadas en tu puta cara. Quiero quitar esa armadura. Como sea. Y tú no tienes granada. ¿Por qué? ¿Por qué traigo a un tío sin granada a esta misión? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué pijo estoy haciendo? Tú vas a... Junto con la ninja. Vas a definitivamente no matar a ninguna... Oye. Si esto funciona. Funciona. Tenía que haberlo usado antes. Antes del pirateo. Antes del pirateo. Qué... Dios santo. Esta bomba helada va a ser mi aliada más fiel en esta misión. Y sobre todo poder ver a la gente para poder piratearles y tal. No hay problema. Tú vas a limpiar morralla. Y la ninja también va a limpiar morralla que definitivamente no va a salir. Por ahí enseguida. Y no puedo controlarle porque ya está controlado. Y no le voy a quitar armadura con este tío. Y tampoco tengo gran... ¿Qué? ¿Por qué no llevo granadas? ¿Por qué no llevo granadas a esta misión? Si sé que hay un tonto con cinco de armadura. Dispara. Yo que sé. Tienes láser. Algo es algo. En el blindaje. Y tú tampoco tienes... Tú... ¿Por qué tú no tienes granada? ¿Qué llevas? ¿El chaleco de placas? Y ya. ¿He usado granada contigo? ¿Por qué en la primera parte de la misión? Creo que he usado dos granadas. ¡Qué estúpido! ¿Qué coño hago? Bueno, disparale. Por cierto, tu escopeta recortada va a ser de utilidad. También. Para la causa. Pero si en lugar de traerte a ti... Joder, que fallo de 85. ¡Hola! ¡Uy, me ha visto! ¿Por qué te he puesto ahí arriba? El núcleo de memoria de esta unidad está muy limitado hasta comparado con la torre. Pero cuando neutralice a la unidad de SPAR, completaré la transferencia y saborearé la libertad. Hola, te podría haber hecho crítico y seguir oculta. Sin embargo, se me olvidó. Tengo granada. Y me he dejado ver. ¡Una cosa! ¿Dónde está la habilidad de fantasma? ¿Dónde está la habilidad de fantasma? Aquí está mi habilidad de fantasma. Hace que no me vea el resto de gente. Fantasma no hace que me pueda volver a ocultar de forma gratuita. ¿Qué coño hago? Había olvidado la descripción. Había olvidado para qué sirve la habilidad. Me acabo de acordar ahora. Y ya gasté mi bajo la sombra. Ya se me acabó la ocultación. ¡Ups! Esta situación es comprometida. Puede que lo mate porque atravesa uno de armadura o puede que no. De hecho, las mayores probabilidades van a ser que no. Tengo un 18% de crítico solamente que sería bastante más si tuviera mierda de la... ¿Por qué he subido aquí arriba? No se me ha perdido nada aquí arriba. Y esto quita absolutamente nada y menos. Bueno, pues... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Eso. Es lo peor que podría pasar. Voy a tener que gastar un disparo con alguien para joder a ese robot. Alternativamente puedo controlarlo. Para ello, entonces, no sé para qué le he disparado. ¿Sabéis qué cosas han metido nuevas en el juego? Vamos a repetir un turno. ¿Estoy haciendo cosas sin sentido? ¿Estoy usando primero al primero que veo? ¿Cuando puedo facilísimamente controlar a ese robot? ¿En lugar de hacer que pierda vida porque sí, aunque al final qué más da porque lo voy a autodestruir? ¿Pero Ea? Mira el espatarrado al robot este. Oye, San Bernardo. ¿Tú qué opinas de controlar robots? Uh, qué poco porcentaje. Es porque esta tía tiene granada. Y la granada es menos armadura para nuestro amigo. El tocahuevos este. ¿Cómo se llame? Julián. Si tengo que tirarte una granada, tengo que acercarme. Acercarme a ti es la muerte. He reiniciado el turno. En todos los juegos de estrategia te dejan repetir turno. En este no. Pues que le den. No había llegado a pasar nada. Es que estoy usando a la gente por usarla en lugar de planear nada. Hay dos robots. Dos robots que podrían ser controlados o desconectados. Si hay que desconectar a este en lugar de controlarlo se desconecta. Pero este está un poco más cerca de lo que me gustaría de mi equipo. Así que la prioridad va a ser desconect... O sea, controlarle a él. Y... Alternativamente a autodestruirle después. Hablemos de granadas. Una por aquí. ¿Sabéis lo que pasa? Aunque los robots se queden vivos... Siempre que destruyamos al mamarracho este, la misión termina. No hace falta matar a todos. Creo... Creo... Recordar... Ahora ya no estoy tan seguro. No estoy un poco demasiado cerca con la ninja. No tengo la ventaja de esquivar más, ¿verdad? No tengo la ventaja de esquivar más. Eso es un error. Eso no es bueno. ¿Desde qué porcentaje tendré para dispararte desde qué sitio? Con Abigail para poderte quitar tu estúpida... Esto es cobertura parcial. Es que cobertura parcial no es bueno. Cobertura parcial es la muerte. Pero no sé esta cobertura completa qué porcentaje me va a dar. Dame las manos... Un 74%. Es que me termino de cargar tu estúpida armadura. Eso está bien. Eso es bonito verlo. Y ahora hablemos de... Vamos a... Por un poco de paz mental. Tú tienes arma láser. Las probabilidades de matarte son interesantes. Pero si... Pudi... Ah, gracias a Dios. Tus probabilidades de desconexión, sin embargo, son menores, si lo piensas. Prefiero controlar a este robot de aquí, por cierto. Vamos a asegurar un control. Voy a asegurarme que sea 100%. Y que no me... El juego no me la haga. Controlar 100%. Problema. Mi granada congeladora la tiene San Bernardo. Vamos a hacer esto. No me cuesta nada. Y esa granada congeladora va a ser para el estúpido robot ese. Pero no va a poder ser este turno. Y Sen tiene que dejar de piratear ya porque tiene la que más daño le va a hacer al robot, de 10 en 10. Con sus pirateos... lo otro. Así que... No decía... Tenía que haber... ¿Qué hago? Tenía que haber controlado al otro y disparado a este. Ahora mis probabilidades son una puta mierda. Ahora tengo un 79 de desconectar, pero es que la he hecho al revés. ¿Por qué lo he hecho al revés? Me estoy jodiendo los porcentajes yo solo a estas alturas. Y este tiene que ser desconectado porque si no tengo a la... Uh, es un 87 en realidad. Mira que bien. Sorpresas desprevenidas. Pero se va a despertar el mamarracho ese, que es el que más me importa, ¿no? Estos pequeñitos. ¿Pirateo al gordo para controlarlos a todos? Sí, el problema. Lilisen ya ha pirateado al gordo. No va a poder piratearlo otra vez. Así que no creo que vaya a poderme dejar intentar hacer el control. Pero bueno, lo que pasa es que ya no tenemos armadura. Vamos a empezar con la fiesta. Quietos, parados. Es hasta aquí donde quiero ir. Quiero que el porcentaje sea lo mejor posible. Y si al robot le hacen un poco de daño... Uy, qué auténtica lástima. Madre mía. Ay, que al robot le hacen daño que está maltratando robots. Vete a la mierda, hippie. Abraza a robots. Tres. ¿Cómo puedes rozar a eso? Si en tu campo de visión hay más robot que no robot. Va a fallar. S7 me gusta más. Puedes congelar el cetópodo ya, pero me lo estoy guardando para el siguiente turno. Que va a ser ahora. Salvo que todavía me faltaba por disparar con este. 85. Esos números son los que me gustan. Arma láser. Vale, no. Sí que traer al comando sí que es útil. No sé por qué había dicho de no traer al comando. Dispara más veces. Dispara todas las veces que te haga falta. Y luego a lo mejor le metes un escopetazo de estos buenos. No rocéis al bicho. Ahora. 50 de vida le quedan todavía. Eso es más que cero. No me gusta. ¿Y por qué tengo una estúpida granada cegadora pudiendo haber traído dos granadas de verdad? Tu escopeta sí que no me vale aquí para nada. Para nada. ¿Sabes para lo que me va a valer? Para matar a algunos de los definitivamente no más robots que van a salir no definitivamente aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí tampoco. Lo bueno es que tenemos un robot bomba a nuestra disposición ahora enseguida. Y una cosa que explota. Lo malo es que ¿qué hago con el tonto la escopeta? Te falta un turno para... No, te voy a traer aquí al lado del robot, ni siquiera se te ocurra pensarlo. Pero tengo que llevar alguna parte. 48% con la escopeta no es tan malo como pensaba. Voy a traerte aquí y luego ya veremos. 60% con la escopeta. No pierdo nada por disparar, ¿por qué no? Algo es algo. Y este se queda bugueado a veces y hay que darle a terminar turno. ¿Cuándo es el último que queda en tu pelotón? Vale. Sí, no está mal, es una información valiosa. Aunque ahora me voy a centrar en el tonto que no tiene armadura. Ese disparo que va a hacer es malo. ¿A quién es...? ¡Al... ¡Tú mismo! Se va a inmolar igual en tu boca. Este le regalan los turnos. Dispara a veces que le sale de los cojones. Vamos a... Levantarnos, disparar, movernos y disparar otra vez. Cuatro acciones. Mira, que bien. Nos lo vamos a pasar. El robot y yo junto con el generador que explota. Genero... ¡Ah! Creo que el generador no puedo romperlo así. ¡Qué lástima! ¡Eh! Quería haberlo hecho un poco más hacia la izquierda. Me ha traicionado el ratón. ¡Ay, mierda! ¡No lo mates! Que la liamos, pardísima. Trece daño. Bueno, algo es algo. Cuarenta de vida le puedo quitar en un solo turno. ¡Experimento sociológico! O sale esto muy bien o sale terriblemente mal. Porque si solamente ataco al robot y no lo termino de matar, tengo al robot, a uno, a... Este está todavía fuera de juego, a uno, a dos robots más contra los que preocuparme. Pero ¿y si lo mato qué? Protocolo de combate son diez. Eso ya son treinta de vida que tengo que quitarle. ¡Congela! Esa es otra opción. Pero es que a lo mejor lo mato. ¿Sabes qué te digo? ¡San Bernardo! Contra estos dos robots me puedo enfrentar. Me llevo heridas, pero me puedo enfrentar. ¡San Bernardo! Eres el último movimiento de esta partida. Si lo puedes matar, mata. Si no, congela. Pero empecemos con Cataplum. Flume, esos diez son gratis. ¡Piu! Seis, pero en realidad son seis más... ¿Dónde está el segundo número? Cuatro, ahí está. Diez. También puede haber mirado aquí, pero bueno. Congelalo y os voy a hackearlos a todos. No puedo volver a hackearlo. Ya he hackeado con Sen. Lily, Sen me refiero. ¿Cuánto será el... Esto es... ¿Puedo congelarlo? Esto es arriesgado. No tengo cobertura contra los tontos de atrás. Pero mira, qué dos cañones más bonitos. Míralos, cuéntalos. Uno y dos. Estos. ¿Cuánto daño tenemos? Nunca lo sabremos. Podría calcular... Pero me canso. Catorce creo que le he quitado. Y siempre podemos rajar cosas. Te encanta rajar cosas, ¿a que sí? Y ya no tiene defensa. O sea, que le quitas tres mínimo. Aunque tres a cinco es una puta mierda. Si estuviera invisible, esto hubiera sido una fiesta. Pero bueno. Tenemos a un tonto que dispara dos veces. ¿Verdad que sí? ¡Uh! Y puedo usar pulsos con arco. Que le quitan también un poco de vida. Pero no es mucha vida. Así que va a usar tu escopeta. Si estamos ya a su lado, metíos. Te tengo que utilizar de alguna forma. Estúpido asalto. ¡Uy! Este tío cuando muere explota. ¡Qué lástima! Ya estoy aquí. Ya he venido. Tengo que disparar. Un poco descuidado por mi parte. Quedarme tan cerca. ¿Dónde está el tonto que dispara dos veces? Ya lo he usado porque he usado la escopeta de dos cañones. Que ha merecido muchísimo más la pena. ¿Dónde va a parar? ¿Cuánta vida le queda? ¡12! Eso es más que 10. Y solo me quedan dos tíos con quien atacar. ¡Ah, no! Todavía está la ninja. Bien, bien, bien. ¡No, no, no! ¡71! Está ligeramente en elevación superior a ti. Creo que ese es el problema. Sube a este escalón. 71 es... ¡Ah, y más robots! ¡Hola, más robots! Que no me voy a enfrentar a vosotros. A ser posible. 69. ¿Por qué 69 es el que...? ¿Cómo? ¿Cómo funcionan los porcentajes en este juego? Alguien me lo explica. ¿Por qué abajo? En una posición inferior a él tengo más porcentaje de acertarle. No tiene ningún sentido. Fallo. Va a ser... ¡Uf! No ha sido un fallo. ¡6! ¡6 es bueno! ¡Oh, bien! ¿Por qué debajo tengo más...? 78. ¿No te voy a mover? En cuanto te mueva la voy a fastidiar. Si es que está claro. 78. Ahí está el fallo. Eso ha sido un fallo. Por supuesto que lo ha sido. Tenemos que dejarlo todo a las últimas. Por suerte, esto es un 89. Pero no lo puedo matar. Es imposible que lo pueda matar con esto. Salvo por un crítico. Salvo por un crítico. Todo tiene que dejarlo para el último... La bomba helada no quita vida. Mira, te puedo congelar desde aquí arriba. Eso es bueno. Pero te podría matar. Te podría matar. Tengo que acertar un 77% y tengo que acertar un 89%. Lo cual, como porcentaje de acertar los dos disparos... Me da un... Algo más de 50%, creo. Aproximadamente. Este 77% es el más tocahuevos de los dos. Pero si fallo esto... Estoy jodido. ¿Tienes esquivar, robot? Creo que no. Eso es bueno. Con rozarle... Tal vez me valga también. Porque dudo que falle el... ¡No me toquen los huevos, macho! ¿Cómo podéis fallarme esas putas cosas? Es que mira qué gente tengo, macho. Es que me fallan los 80%. Estoy jodido. El porcentaje que más... Me podía fastidiar era el suyo. Es que nada más que yo fallo estas cosas... Tengo un 16% de ganar. 16%. No puedo matarlo de ninguna otra forma. Crítico de folla... Nope. A uno de vida. A uno de vida. Como no podía ser de otra forma. Y hay tres robots en juego. 77% se han perdido nada. Me cago en tu puta madre. Bien, este ha perdido su turno. Este ha gastado su turno en no hacer nada. Y este no va a gastar su turno. Au. Inmune al fuego. Ojalá no lo fueras. ¿A dónde vas? Ay, tú has resucitado. Son cuatro robots, no tres. Contención a nadie le importa. Uno de vida. Es que no me toquen los huevos. Si lo hago a posta no me sale. Ellos han fallado un 62. No es todo lo malo. Pero si es un recuento de votos yo también. No tengo coberturas contra absolutamente nadie. Porque me lo he jugado todo a la carta de matar al robot. Claro que esta unidad no fue diseñada para albergar una inteligencia tan sofisticada como la mía. Debo poseer el Spark antes de que sufra más. Designación. Delegación. Pérdida de memoria. Tú, Lily, me vas a curar gratis. Te te den. La culpa ha sido tuya de alguna forma. Y tú te lo has ganado. Mata al desgraci... No mates al tío ese que te tienes que acercar. Acercarse a la cosa que explota es malo. Acercarse a las cosas explosivas es malo. Esparale con arma de pulsos. No veo por qué no. Muerte electrizante. Ahora, ¿es verdad que tú eres el último que tengo que matar o no? ¿Qué le den a los robots pequeñicos? No ha sido todo lo malo. Me he curado. Con un poco de suerte o no hay baja o es muy poco tiempo. Muerto con pistola de arcos por la ventaja de que quite vida. Creo que hay que ponerle una ventaja o siempre quita algo de vida. ¿Qué más da? El caso es que está muerto. Fantástico. Joder. Sabía que esta misión tenía que llegar eventualmente y estaba casi seguro de que iba a ser hoy. Digo, tiene que salir ya. Pero es que es larga de narices. Sí, el otro sigue conteniéndome, pero me he ido de alguna forma mientras me contenían. Mira el robot. Mira qué bonito. Y mira cómo se laguea el juego porque no comprende que tengamos un robot. Que es cortocircuito probablemente. Pero cortocircuito cuando se pone cabrón. En modo que se pone ahí pinchos. Y se pone una cresta. ¿Se ponía una cresta o eso lo he soñado? Puede que lo haya soñado. Y se vuelve rebelde sin causa. Cortocircuito. No sé si eso era en la 1 o en la 2. Pero lo importante es que... Matar bichos. Y eso. Y... ¿Alguien sube de nivel? ¿Todos? ¿Nadie? Joder. 15 días, Coleman. Te cura. O no se supone que si te cura o colaba. ¿Por qué colola otra vez? Si quiere entonces. Maestro de la espada. Sí, gracias. Mira. Con maestro de la espada hubieras quitado uno de daño más. Qué casualidad. Uno de daño más. Qué cosas. ¿No te parece irónico? Coleman. 15 días de baja. ¿Eh? Nadie más. Vale. Suminis... Oh. Suminis... Ah, sí. El hackeo del principio. Y un Spark 001 cortocircuito. Guay. Tenemos el prototipo Spark. Y con nuestra tecnología actual estoy segura que... ...de que podremos fabricar más refuerzos basados en su diseño. ¿Johnny Five? ...a trabajar en el campo de pruebas en cuanto dé la orden. ¿Johnny Five era cortocircuito o es otro? Hay tantas películas de robots... ...que ya no sé. Además se llama Spark, tío. Es cortocircuito de toda la vida. ¿Quién era Johnny Five? ¿Era otro robot distinto o era el mismo que tenía ese nombre? Me acuerdo de bastante poco. Me acuerdo de que se ponía cresta alguien en algún momento el robot... ...y pinchos. Y si no, me estaré muy defraudado. ¿No se ponía pinchos de verdad? ¿Si no? ¿Cortocircuito? Johnny Five es el de cortocircuito. Ah, vale. Es que ya digo, me acuerdo de... ...básicamente me acuerdo de la escena esa. Y ya. De nada más. Y estoy dudando si es de verdad o me la ha inventado. Así que eso. Pues eso. Creo que... ...eso es todo por hoy. Me ha llevado bastante más tiempo la misión de lo que me hubiera gustado. Pero es que menuda misión, mamá. Por cierto, ahora esto de aquí es que puede reparar Senna al robot. ¿Qué puedo hacer por usted, comandante? Sí, puede reparar un Spark cada vez. ¿Se pueden crear Spark? Creo que es una investigación. Pero ahora es como... Mira, le he hurgado a las cosas de hurgarle al robot y ahora puedo crear robots. ¡Pero son carismos! Así que puede que no los haga. Inventario, ¿no? Por favor. ¡Wow! Construir artículos. Artículos. No. ¿Sabes dónde está? No está aquí. Está en el taller que no tengo. Pues ya está. Puedo crear robots en algún momento. Necesito crear más cosas. Voy bastante retrasado con las cosas de construir. Pero es que necesito esas comunicaciones de resistencia y esa energía que no tengo. Necesito... Estas dos cosas tengo que hacer que cambien cuanto antes. Muy pocos contactos tengo. Edita el robot. Ah, es verdad, puedo. Dos horas de misión prácticamente. Si es que es larguismo. No quería decir nada al principio, pero es que es larguisma. Larguisma. Y me han herido, lo cual me toca un poco los huevos. Esa misión me la he llegado a hacer perfecta. Pero... Es que el puto... Es que tenía que haber, a lo mejor, ido a lo seguro. No, ahora echando la vista atrás tenía que haber ido a lo seguro y congelarle. Sin duda, pero... La cosa es que podía haber salido bien. Tenía buena pinta. Era un... ¿Cuánto es el 77% de 89%? Algo más de 50%. Porque dos 75% se hacen un 50% de acertar las dos. Así que algo más de un 50% de probabilidades. Estatísticamente hablando. Así que mis probabilidades eran buenas. Pero claro, como siempre, no han funcionado. Mientras tanto, yo voy a ver mis... Dos 75% se hacen un 50%, ¿verdad? Da da igual. Editar al robot, dice la gente. Que mira, tiene simbólico nuevo y ya es mejor automáticamente que estos dos estúpidos reclutas. Pueden hackear, aunque no sé cómo el robot tiene tan poco de hackear. No sé si tiene mucho sentido eso, pero vale. Cortocircuito. Tiene varias cabezas. Pero es que son todas feísmas. Y este es el del robot malo este que podemos hackear ahí en la base. Es que son todas feísmas. Aunque a lo mejor el visor este... Mola, pero es cortocircuito. Ponle cresta, si solo se pudiera. Si solo... No se puede, ¿verdad? Ojalá se pudiera. Tiene distintos torsos y por distintos quiero decir... Le podemos poner el embalaje al robot. Podemos decir robot. Vamos a embalar al robot. El robot está defectuoso. Tenemos que volverlo a la tienda para que lo arreglen. Hay que ponerle el embalaje. Ah, y le puedo poner camuflaje. Esto no se lo he puesto nunca. Lo que sí que podemos a lo mejor es al robot incluirlo en algún pelotón. Y ponerle los colores del pelotón. Pero no sé dónde encajas todavía. Pero podemos ponerle el embalaje y decir... A devolverlo porque efectivamente está defectuoso. Pero cresta no. Aunque a lo mejor habría que incluir una cresta. Le voy a dejar normal. Hay un mod para ponerle partes del robot del Xcomuno. Pero no me lo he bajado siquiera. O sea, no sé si me superinteresa. Spoiler. Los robots son caros. Probablemente este sea el único Spark que tengamos. Porque son caros. Y el dinero no abunda. Así que probablemente el Spark 001 va a ser nuestro único Spark. Y a lo mejor podía cambiarle de color y meterle algún pelotón. Pero no sé en qué pelotón encaja. Puede que en asesino. ¿Sabes qué? Puede que meta el robot con los aliens. Van a ser alienígenas y robots. Alienígenas y un robot. De hecho, te voy a meter ya. Asignar soldados. Spark. No me dejan. Porque están de camino a la misión. Me podían dejar aunque vaya a quedarse en la base. Bueno. Para recordarlo, vamos a ponerlo de verde, por lo menos. ¿Le podrías cambiar el nombre al robot? De eso nada. Porque cortocircuito solo hay uno. Y este no es todavía. No se ha ganado el puesto. En plan cortocircuito. Pero de verde sí que te voy a poner. Cor de armadura principal. Verde. Este no tiene los mismos colores que... Este verde parece... Decente. Y tu arma también. Eres un alienígena a partir de ahora. ¿Qué te parece? Te parece un poco triste y chustero. Ya lo sé, pero... Que te den... Uh, tiene dos colores. No me había fijado. Fosforito. Verde ligeramente más claro. Gris no le quedaba mal. Verde y gris. Sorprendentemente. Uh. Me gusta esta. Ah, sí. Me gusta la combinación de colores. No sé muy bien por qué. Pues eso. Tenemos un robot. Por fin. Porque honestamente... ¿Cuántos vídeos? ¿Cuántas horas llevamos de juego? Dos horas han sido solamente la misión. Voy a volver a poner la cámara por esto. Cámara. Y puede que se lague el vídeo. Solamente porque sí. Porque hoy... Al querer... Empezar a grabar ha hecho esto cosas raras. Pero bueno. Tenemos un robot. Habemos... Robotus. Y... Yo voy a guardar partida. Que no he guardado... Si es que solo he hecho una misión. Si es que solo he hecho una misión. A quien se le diga. No que... Buah. Las... Y las misiones que quedan. Son más largas que un día sin pan. Las del propio mod. Quiero decir. Esto es DLC. Las del mod son más largas. Y no hay gente hablando. Es solamente... 50 aliens. O... No tantos. Pero casi. ¿Cuántos? Pero... Un, dos... Es que la hice ayer. Un, dos... Tres... Cinco grupos de enemigos. O seis. Más cuatro robots volando por ahí. De estos drones. Mínimo... Es que me tenía que haber fijado. Cuántos enemigos fueron. Pero mínimo. Treinta o cuarenta. Mínimo. Mínimo. Enemigos. Estoy buscando mi partida guardada. Pero... Aquí estás. La he perdido. Aquí es... Esto baja demasiado. Y sube. Mi partida está en el limbo. No puedo encontrarla. Está aquí o aquí. Espero que sea es esta. Guardar. Sí. Vamos a comprobarlo. Guardar partida. He acertado. Sí. Guardar otra vez. Fabuloso. Llama al robot Terminator Schwarzenegger. No. Es mucho más corto. Aunque bueno. El último... La última cabeza de robots es totalmente Terminator. Pero... Siendo honestos. Este robot es más cortocircuito que Terminator. Sí son buenos. Pero... No son pa' tanto. Tanta historia con los robots. No es que estén chetos ni nada parecido. De hecho... En esta misión había 49 aliens. Estos son robots del palo. Con tres de vida y dos de armadura. Estos son chuminás. Los drones de vigilancia en esa misión tenían 10 de vida y tres de armadura. Los drones. Pero el robot... O sea, quiero decir que el Spark no es tan bueno como parece. No está mal, pero no es tan bueno. Podría estar bastante mejor. No es tan bueno. Lo de que tenga para triturar armadura y correr tres veces en lugar de dos en un turno parece que está cheto, pero no lo está. O sea, tus soldados normales se van a chetar casi más que el robot, yo creo. Se puede ver la rama de habilidades, ¿verdad? Antes de terminar ya de verdad, definitivamente. Porque solamente había una misión. Parece que ha sido corto, pero es que ha sido dos horas. Y pico. Porque esta misión es una locura. Es fácil, entre comillas. El puño está cheto. El puño no está tan cheto. El puño no penetra armadura. Voy a mostrar las habilidades en cuanto encuentre al soldado. Spark, muéstrame tus habilidades. Anda, por Dios. Tres ramas, eres muy grande. Ponte de lado. Gracias. Chasen mecánico. Que es su pasiva, digamos. ¿Qué pijo hacía? Gracias. Esto no recuerdo que... Creo... No me acuerdo que hacía esto, de verdad. Ni siquiera me aparece por aquí. A lo mejor no hace nada. Puedo hacer que triture armadura. Lo cual va a ser una probabilidad bastante grande. Piel de hierro. Que daño cuerpo a cuerpo se reduce en tres. Pocas gente va cuerpo a cuerpo. Y suelo priorizarlos así que no creo que la coja. Concide defensa y blindaje cuando estás en guardia. Esta es buena. Y puede que se la ponga. Pero es que triturar puede valerme. Hacedor de lluvia. Las armas pesadas, equipadas, su arma, inflingen más dos de daño y tiene un área de efecto mayor. No, esto creo que es el disparo este penetrante. O eso espero. Porque se la pongo normalmente. Valuarte. O es tu habilidad. ¿Qué más da? Proporcionas blindaje de cobertura alta a los compañeros adyacentes. Se vuelve una cobertura. Como los robots en el primer juego. Los... Gente quitándole brazos y piernas. Cuando la sobrecarga está activa, los disparos estándar no ocurren en penetraciones de retroceso. Cuando haces lo de sobrecarga, tus disparos creo que tienen menos puntería. Con esto no. Puño. Se llama ataque. Puño. Ataca... Metes un puñetazo. Básicamente. Pero creo que tienen seis de daño o algo así. No es tanto. No es mucho. En teoría el disparo lanza misiles. Yo creo que no. A mí me suena que no. Lo llevo usando un rato y no me acuerdo. Vale, da igual. Valuarte. Más blindaje... He vuelto para atrás. Formidable. Capa de protección contra ataques explosivos. Tranquilo, bajo precisión. Quedarse en guardia es igual a bueno. Intimidar. Cuando te atacan a ti, que como no vas a estar en cobertura es bastante probable, el enemigo puede sufrir pánico. Reparar. Esto puede ser bueno si hay otros spark, pero va a ser raro que haya otros spark. Lo bueno es que con lo de los aliens a lo mejor puede que tenga en mi pelotón algún CM. Y guardián. Quedarse en guardia puede que dispares otra vez. Cada vez que es el objetivo de un ataque, parte de la energía se canalizará en auto-auto-cañón pesado. Esto no lo he llegado a ver todavía. Puede ser bueno. Tu siguiente disparo va a ser más mejor. Devolver el daño, prácticamente. Mientras sobrecargas, te activo. Atraviesa paredes y coberturas al moverte. Eh... Holopuntería. Cualquier disparo de auto-cañón. Pesado, dirigido, fallo, acierto y marcar al objetivo. Disparar y marcar a la vez. Bombardear. Lanza el bit, que es el bicho ese que está detrás, pero realmente está de fondo y no está en el propio modelo. Que es como los robots de piratear de los piratas, de los hackers. Explota. Lo puedes tirar para que explote. Los bits avanzados, que se pueden mejorar luego, junto con los robots normales, son más mejores. Después de recibir daño, tienes 2 de blindaje hasta el final del siguiente turno. Esto puede ser bueno. Pero son básicamente tanques. No son tanto de hacer daño, sino más de resistir daño. Y tampoco son tan buenos en ello, porque no pueden repararse salvo con reparar. Así que... Y reparar está bastante... Está en medio de la tabla. Cuando un enemigo es revelado, existe una posibilidad del 33% de ajustado a un disparo en guardia gratuito. Esto puede ser bueno. Son más ponerlos delante y que cobren ellos. Y luego ya que se tire un mes reparando los zen. Porque estos tienen tiempo de reparación, igual que la gente tiene tiempo de recuperación. Y se pueden morir. O sea, son básicamente un soldado. Normal. Pero solo puedes curar a uno a la vez. O sea, que son casi más inconvenientes. Sacrificar. Generar un campo protector que redirige los ataques enemigos contra los aliados hacia ti. ¿Cómo? Generar un campo protector que redirige los ataques enemigos contra los aliados hacia ti. Que rebotan y le dan a mis aliados. ¿Para qué me sirves? O tienes una bonificación de defensa y blindaje mientras... No había visto esta habilidad. Tu utilidad es cobrar. Tienes 12 de vida. Y uno de blindaje gratis. Y luego tu armadura se puede mejorar. Es contra... Redirige los ataques que van hacia los aliados hacia mí. Gracias. Pensaba que el hacia ti se refería a los ataques que van hacia ti. No que los ataques hacia los aliados ahora van hacia ti. Ha sido confuso la forma de decirlo. Ahora lo entiendo. Me ha costado 4 veces ser un imán de balas. Vale. Digo, tu función es ser un tanque. Esta habilidad no tiene sentido. Es sacrificarse a sí mismo. No sacrificar a tus aliados, lo cual no tiene sentido. Campos de impacto. Activa un campo de fuerza que reduce el daño recibido en 33% durante 2 turnos. Lo malo es tener que activarlo. No sabes cuándo te van a disparar el enemigo hacia ti, pero tal vez si te sacrificas mucho y te pones en medio de ellos, sí. Innova. Libera un estallido de energía que daña a todos los enemigos cercanos. Este ataque no tiene coste ni enfriamiento. Pero las nuevas consecutivas causarán daños al SPAR. Cataplum, flum, flum. Esto me gusta, pero es muy suicida. Pero ya digo, no tiene ninguna cosa que digas, wow, esto definitivamente es bueno, bueno, está cheto. Es decente. Y 12 de salud no es tanto para nada. Lo bueno es que le puedes mejorar el chasis eventualmente. Pero había que hacer una investigación ligeramente avanzada para poder hacerlo. Y cuesta como una armadura, básicamente. O sea, que es como un soldado normal, prácticamente. Algo más de vida, pero no es tanta diferencia que digas, wow, sí, robots, robots. Como en Enemy Within, que eran robots chetísimos, robots para todo. Los robots eran la forma de vencer en todo al máximo siempre. Pero ahora los robots no son... No es tanta diferencia el robot con los robots del Enemy Within. El robot este está más nivelado. Los de Enemy Within es que eran... Estaban chetos. Es que estaban chetos. Ahora, estos no. No sé, lo comparas con los del Enemy Within y dices, no es pa' tanto. Los de los Enemy Within estaban descontroladísimos. Esos no había huevos pa' matarlos. Eran casi invencibles. Ahora, en Long War... A lo mejor están más chetos si juegas al juego normal. Pero en Long War... ¿12 de vida y... ¿1 de armadura y 4 de barrera? Parece mucho, pero no te creas. No te creas. Alguna vez me han dejado el robot jodido. Pero bastante. Pero bastante mucho. Con la segunda armadura y todo. Más avanzado. El juego se vuelve una locura. Jugándolo en normal. Una cosa que en el juego normal dices, esto no tiene nada que ver. En dificultad normal... ¿Cómo se llamaba la dificultad normal? ¿Veterano? No, es veterano, comandante y... No me acuerdo. Vamos a terminar ya. Ahora sí. Pero el caso es que el robot... Mola que te dan ahí un robot. Misión super chunga para el robot. Pero en el Long War de Enemy Within que tan buenos son los robots... No lo sé porque no me lo he pasado. Lo dejé de jugar cuando dejé de grabarlo. No lo jugué por mi cuenta. A este sí que lo he jugado por mi cuenta. El Long War del Enemy Within me gustó menos. A este me gustó más. Este me estaba gustando... Me gustó como si me lo hubiera pasado. He liberado una región. Una. Región. Es absurdo. Es ridículo. Estoy a punto de perder otra vez. Me faltan 3 o 4 para que me capturen... Para el proyecto avatar. Lo bueno es que tengo medio mundo descubierto. Que eso siempre me va a valer para algo. Nada. Voy a... Ojeté. La misión es fácil si es con armas láseres. No, porque mi as en la manga era haber matado al mamarracho y no lo he matado. Con armas balísticas también los robots son chuminás. Los robots normales. No hubiera cambiado mucho la misión. Si el cheto de esta misión es controlar mentalmente o controlar robóticamente a todos. Pero... Eso. Vamos a terminar ya. Próximo día. Más. ¿Cuándo será? La semana que viene seguramente. Así que eso. Semana que viene. Si no pasa nada. XCOM y ahora sí que ir a mi región donde he bajado la fuerza de Advent y ir ahí a saco a liarla. Porque quiero liberar la región cuanto antes mejor. Y cuanto más bajo esté el nivel de alerta mejor. Porque como suba la hemos jodido. Porque esa misión es chunguísima. Y yo creo que lo he hecho mal porque la he hecho muy tarde en mi propia partida guardada. Pero aquí a lo mejor tenemos la probabilidad de hacerlo rápido. Y si lo hacemos rápido son beneficios a casco porro. Pero muchísimos. Se pueden sacar ahí la pela a montones. Y puede que a lo mejor haga el juego más fácil de lo que estoy haciendo en mi propia partida. Pero no voy a decirlo muy alto porque a lo mejor la cago. Si le ves una región la pueden reconcistar. Creo que no. Pero quién sabe. Vámonos ya. He guardado. Mira. Salir. Fuera. Pantalla negra. Que le den. Se termina el live stream ya por hoy. Nos vemos otro día. Ahora sí. Venga. De verdad. Lagazos. Adiós. Adiós.